Bueno, Ana Grau, que es nueva en estos cursos, es catalana, es periodista y la verdad es que había conocido hace muchísimos años en la Ruta Quetzal, porque fue una de las periodistas que cumplió la Ruta Quetzal, nos conocimos en el viaje más duro que yo he hecho en mi vida, en realidad que fue aquel viaje por el Rius, una cinta, por Guatemala, unas vallas más a las de Guatemala que las de México, y la verdad es que, bueno, yo no reparé en ella, era una periodista más, y hace unos meses yo fui a un desayuno con Robert Rivera, precisamente en Palas, es un desayuno que hace en el Ritz, y allí al final pues se me atestó, acabamos de amistad y bueno, me di cuenta que era una persona indicadísima para ser invitada de sus cursos, periodista, novelista, novelista, hasta en la lengua catalana, se lo creen, en la lengua castellana todavía no has publicado. No, todavía no, pero ya no escribo en catalán, en el momento. Aparte de eso tiene un libro sobre el asesinato de Carlos Blanco, y bueno, y va a hablar sobre las dificultades de cumplir con el genio. Yo la verdad es que, alguna vez he propuesto en Roma, que las viudas de los escritores deberían practicar el sati, ya sabéis que el sati es esa costumbre de la India, que consiste en que la viuda tiene que arrojarse a una pila funeraria cuando muere, porque normalmente las viudas de los escritores se dedican a, destrozan el prestigio del escritor, vuelcan todos los cajones y publican libros horribles con apuntes, esbozos, billetes de metro y cosas de estas, ¿no? Y no solo eso, sino que luego últimamente cunde la moda de escribir libros, o bien hablan con periodistas que escriben los libros. Entonces, hay una editorial que a mí me gusta muchísimo, me leo de bordo de los libros, que es la editorial Circe, que se dedica fundamentalmente a publicar este tipo de libros, y realmente, ¿no? Yo he leído en los últimos tiempos, pues, uno sobre Tolstoy, otro sobre Graham Greene, otro sobre Malraux, otro sobre Germán Gesser, otro sobre Thomas Mann, y verdaderamente te quedas tampaleado, ¿eh? Porque estas mujeres que cuentan unas cosas que serán verdad, serán mentiras, estarán exageradas, pero es muy difícil volver a ver a Tolstoy cuando te das cuenta de que Tolstoy era el trato conyugal, el trato con los hijos, el trato con la familia, una cosa de una crueldad atroz, o incluso una persona como Germán Gesser, al cual yo tenía un pedestal, ¿no? Pero Malraux, bueno, lo tenía un pedestal, pero ahora también Malraux, este, lo lo decía, y luego la conclusión de que, no sé, de que o bien todos los escritores, todos los genios, que son personas, gente ética, muy discutible, ¿eh? O bien que se produce esta venganza, porque es que antes, ahora se ha producido una personalización de la literatura. Ahora todo el mundo sabe muchas cosas de los autores. Antes no sabíamos nada, antes leíamos un libro y lo que nos incensaba de un autor era el libro, y lo más que sabíamos de un autor, a no ser que fueras profesor de literatura, o que estuvieras haciendo una tesis, etcétera, o algo así, pero era lo que venía en la semana. Ahora, en cambio, se hurga, se hurga, se hurga, y yo confieso que los leo, leo esos libros con verdadera fruición, con verdadero morbo, con verdadero inderecho, por la cuenta que me trae, pero verdaderamente es muy difícil convivir con un genio, posiblemente sin necesidad de que ese escritor o ese artista sea un genio, convivir con una artista. Hay algo, yo como escritor me doy cuenta de que quienes no son escritores, y la mayor parte de la humanidad no son escritores, los escritores somos unos bichos raros, bueno, no somos entendidos por nuestros semejantes. Nadie entiende, y no me reconozco familia, excepto Ayanta, si acaso Ayanta también es escritora, nadie entiende la pasión de lo que supone la literatura para un escritor, pero no es la que tiene vocación de escritor. No una persona que ha decidido escribir, como hay ahora muchos chicos, que creen que si eres escritor vas a ganar mucho dinero, vas a aparecer en la tele, vas a ganar una vida muy glamurosa, vas a ganar mucho, y todo eso falso, todo eso es falso, refiero, aunque fuese verdadero. Eso es querer llevar una vida literaria, no querer ser escritor. Yo cuando una persona, chico o joven, por ejemplo, se me acerca de un lugar como este, me pide un consejo, quiero ser escritor, entonces yo siempre le pregunto, si estuvieras en una isla de cierta escribirías, si me dices, no, digo, tú no eres escritor, tú quieres llevar una vida literaria, tú quieres ganar premios, estas cosas, un escritor escribe, aunque esté en una isla de cierta y no tenga ni siquiera una botella para arrojar al mar su manuscrito, porque para un escritor que tenga vocación de escritor, o para un pintor, o para un músico, que no sea lo mismo, escribir es respirar, es su vida, no se concibe la vida sin escribir. Yo no concibo la vida sin escribir, yo, realmente, yo escribo 365 días al año, los años visí estos 366, escribo 8, 10, 12 horas, todos los días, esté donde esté, a caballo como los sigos. Bueno, esto es algo que normalmente la gente que rodea al escritor no lo entiende, no lo entiende, no se da cuenta de que es una necesidad de vida, de que es como respirar, si no te ahogas, y entonces o bien trata con esa indiferencia gracia a la que me refería ayer, de que no nos leen nuestros familiares, de nuestras obras, o bien, en cualquier caso, dicen a aquel peñazo de tío este que está y se pasa el santo día encerrado en una habitación al fondo de la casa, y que no entre, y que no hable, y que no hable, y que no sale, y que no va a cerrar fuera, y que no va a una discoteca. Bueno, entonces, todo eso creo yo que convierte en muy difícil, efectivamente, la vida con un escritor para una persona que no sea escritora, o con un genio. La pregunta, y quizá también respondas a ello, Ana, en el curso de intervención, es si, en el caso de que los dos sean escritores, o en el caso de que los dos sean genios, ¿qué tal va la cosa? ¿Se entiende mejor o es todavía peor? Porque es una especie de incontrolazo de las autoras. En fin, vamos a ver lo que Ana Graham dice sobre todo. Solo podría decir la editoria. Cince, tiene muchísimos libros interesantes. Este, por ejemplo. Este. Este que es sobre Sofía Tolstoy, la esposa de Tolstoy, que se hace un matiz, es verdad que ahora hay como una peste, como una plaga de compañeras o compañeros de artistas que hablan con periodistas y chusma similar y generan una literatura muy trepidante, muy rápida, muy a la pluma. Pero también, hombre, a veces son libros objeto de biografías serias, trabajadas durante años por especialistas que han consultado la documentación. Por ejemplo, Sofía Tolstoy ahora no está en condiciones de dar declaraciones a la prensa. O sea, una cuestión biográfica evidente. Y es verdad que a veces nos llevamos sorpresas. O sea, que hay como una desmitificación de personas que están, como puede estar dicho yo hoy, le voy a centrar algunos casos concretos, de personas, de escritores que, reullendo la, a lo mejor, benéfica despersonalización de la literatura, al cambio, cultivaron realmente esa imagen personal. O sea, que cultivaron un mito personal. Que no se limitaron a escribir, sino que querían ser leyenda. De hecho, con algunas cosas que leí dando, lo que me sorprende, Fernando, es que la práctica del sate no se practique más en vida. Como sería el escritor. O sea, que no te agoges a la pila para acabar de una vez por todas. Bueno, Norman Meiser, como sabes. Sí, ahí estuvo encerrado. Apuñaló a su bolsa y Burrón se la cargó por las bolas, ¿no? Sí, y otras cosas. Pero bueno, en fin, yo lo... A ver, este tema se podría abordar desde muchos puntos de vista, y como todo lo que hemos hablado estos días es intensamente subjetivo. Yo para centrar un poco la pelota, para que tengáis el punto de vista, de hecho, yo voy a empezar un poco con la última pregunta de Fernando. O sea, ¿qué pasa? Porque, a ver, que una persona genial o brillante o dotada o artísticamente creativa te va a plantear retos emocionales, como mínimo, por decirlo así, más altos que una persona más, digamos, normal. Eso yo creo que es evidente y que no necesitamos realmente más hinchada en ningún sitio para analizar. Hombre, visto desde ese punto de vista, la mala noticia de convivir con un genio sería ese... La buena es que, bueno, problemas de ese tipo también nos puestan con personas sin el incentivo de la genialidad. O sea, gente egoísta, irresponsable, maltratadora psicológica, y que abusan emocionalmente esos compañeros. Hay muchos que no saben hacer lado con un canuto. Entonces, digamos, bueno, podríamos preguntarnos si al individuo genial se le perdonan desórdenes emocionales de pareja que a un, o sea, un hombre de la SEAT no lo se permitirían. Y sobre todo, a mí o algo que me quería centrar es en lo que ha planteado qué pasa cuando el compañero o compañera del genio o de la persona brillante y creativa también participa un poco de ese espíritu. O sea, no es un mero ser pasivo. O sea, ¿qué surge ahí? O sea, hay más proximidad o menos. Es más fácil o más difícil. Y eso, para que se entienda mi punto de partida, contaré que yo cuando tenía, yo era muy joven, tenía, pongamos, 10 años, yo quería ser Lolita, la Lolita de Nabokov. Obviamente no había leído a Nabokov. Y como no había leído a Nabokov, yo estaba absolutamente convencida de que Lolita era de una intensa frecución intelectual. Lolita era una niña lista, que escribía poesía, muy culta, o sea, una niña, pero la primera de la clase. Y que por eso se enamoraba del profesor y el profesor se enamoraba de ella. O sea, que era un tierno tema de amor intelectual entre dos almas distantes, o a figura paternal, o a filosofía, pero que todo era de orden intelectual. O sea, claro, te lees el libro y constatas que no va por ahí. O sea, que no tiene nada que ver, que el atractivo de Lolita para el profesor no, digamos, lo tiene nada que ver con lo intelectual. Y ahí empiezas a sospechar, bueno, que el tema del genio y la afinidad del genio es complicada. Entonces yo me voy a centrar en algunos casos concretos, no están ordenados, pero cronológicos, son los que a mí me han interesado más. Voy a comentar algunos casos, luego voy a comentar algunos principios generales y luego hablamos. Por ejemplo, vamos a hablar de Ernest Hemingway. Ernest Hemingway se casó cuatro veces, tres de ellas con mujeres que no tienen nada mejor que hacer que adorarle, venerarle, admirarle y llevarle como un pincel. Concretamente la segunda, Pauline, además, bastante rica, de hecho era millonaria cuando él todavía no había alcanzado la cima de su éxito y le mantuvo un nivel bastante bueno, de hecho gracias a ella pudo escribir y hacerse famoso y alcanzar un estatus. Esto él se lo agradeció tanto, como por ejemplo para escribir en relatos con las nieves del Kilimanjaro, acusando a su esposa rica de castrar literariamente, es decir, no se lo agradeció nunca. La dejó por Martha Pelhorn, que es la única esposa de Hemingway que no se viene a tomar su famoso apellido y que además le planta cara. Intelectual y literariamente, incluso políticamente. Martha Pelhorn es la que le lleva a España, o sea, él va a España para impresionar a Martha Pelhorn, es la que le implica, y de hecho, acabaron muy mal, el Hemingway la calificaba con razón de mi error más grande, porque el Hemingway nunca debió apartarse de su tipo de mujer para involucrarse con la señora, digamos, pues que sí, que le podía querer, que le podía admirar, pero que tenía otras cosas que hacer en la vida, que se las hiciera a Hemingway, y que incluso le podía llevar gravemente la contraria en cosas, incluso se podía reír de él cuando pensaba que él se equivocaba. ¿Por qué él hace este cambio de estilo de mujer? Pues porque necesita inspiración. En el momento en que conoce a Martha Pelhorn, él está flojo de moral, tiene éxito, pero como que no acaba de escribirla de nuevo, se siente así como un poco desasido, y probablemente también andaba un poco flojo de virilidad, porque en Hemingway hay una intensa necesidad, o sea, la mujer es lo que le inspira, la mujer es la que le cuida, Hemingway no sabe hacer nada si no está enamorada. Entonces aparece esta mujer que le excita, le excita mucho sexualmente, pero también le excita literariamente. Entonces gracias a ella revive, renace, y bueno, a partir de aquí es cuando escribe sus mejores obras y toma carrería. Ahora, el matrimonio fue un desastre, de hecho no podía durar, y de hecho Hemingway le hizo algunas puntadas notorias, durante la Segunda Guerra Mundial, pues le negó un salvoconducto para que ella no pudiera ir, a no ser de la guerra, ella tuvo que arriesgar su vida para llegar, o sea, el momento que la competencia entre los dos es feroz, y bueno, de hecho, como quien dice, el mismo día de divorciarse, le pidió el matrimonio a la primera mujer que se cruzó. Esto es muy típico a la familia Hemingway, y te pide en matrimonio a los dos días de conocerte, no solo Ernest, pero que eso en realidad, y le suele funcionar, porque es halagador y tal, y bueno, esta mujer a la que conoció, por supuesto, estuvo encantada de cuidarle a través del alcoholismo, la bipolaridad, la pérdida de potencia sexual, que no le impedía enamorarse platónicamente, de lo que conocía, y bueno, y otros alicientes. De hecho, dicen las malas lenguas de la familia Hemingway, que cuando Hemingway se suicida, con la escopeta, es porque su mujer le ha dejado las llaves de la armería, donde estaba segura de que él podría encontrarlas. Es un poco que se acaba. Menciona parte, merece el tema sexual de Hemingway, Hemingway que tiene esa imagen de pronto macho, de tal, bueno, hay estudios recientes, tanto en el seno de su familia, como fuera de ella, que le vinculan a una sexualidad más ambigua, a un juego de roles, a que le gustaba asumir roles femeninos, de hecho eso está un poco acreditado, sobre todo con su última mujer. Tiene incluso una novela, de Garton O'Hidden, El jardín del Edén, donde hay una pareja que, de cierto modo, ella hace de él, y él hace de ella. Y todo esto, digamos, bueno, ha habido quien ha querido analizarlo, Hemingway tiene un hijo, según dijo con Garton O'Hidden, Gregory Hemingway, que se casó cuatro veces con su padre, tuvo ocho hijos, más que su padre, pero acabó operado para ser una mujer. Se acabó sus días con, por lo menos, un implante mamario y con dos identidades alternativas. De hecho, murió en una cárcel de mujeres en Miami, porque le habían detenido por exhibicionismo, por pasear desnudo o desnuda por la playa, y allí estaba, le dio un ataque al corazón, y bueno, así murió, de esta manera tan poco gloriosa en el seno de la familia Hemingway. Hay quien ha querido ver paralelismos entre los dos personajes. Yo personalmente sospecho que jugaban más a la apariencia de la identidad sexual que a una verdadera homosexualidad. De hecho, este hombre, Gregory Hemingway, que se opera, insisto, para ser una mujer, no consta que tuviera ninguna relación homosexual, al contrario, practicaba las identidades sexuales con verdadera saña, tuvo ocho hijos, se casó cuatro veces, a no ser que consideres, porque la última esposa nació hombre, era un hombre operado para ser una mujer, ahí podrías ver un filo, pero el caso es que también cuando se conocen, ella está un poco como su padre en las últimas, o sea, con muy poca potencia sexual, o sea, que todo esto, sobre todo para que os imaginéis lo agradable que debería ser convivir con personas así. Un caso, un cambio curioso con trajes de James Joyce, James Joyce, quitando alguna que otra indiscreción, también mayormente platónica, estuvo toda su vida con una sola mujer, Nora Bárbara, quien le inició sexualmente en el Dublín de 1904, esto se hizo rápido, y que tuvo el cuajo de fugarse con él, primero a Roma, luego a París, sin casarse, a ver, yo creo que eso suponía la época para una mujer que no era precisamente una intelectual, que tenía escasamente la cultura de una campesina irlandesa, y que esto le dice, te vienes conmigo y se va, y se va con él, y que evidentemente cohabita con él, tiene hijos con él, no se casarán hasta el final de sus días, lo cual, bueno, conllevaba para ella un riesgo importante, obviamente, Joyce esto lo vendió, como siempre, con una gran rebeldía contra la iglesia, contra lo establecido, contra tal, pero era una puntada que ella decía bastante importante, y era un lo tomas, lo dejas, ella lo tomó, lo cual demuestra amor, demuestra coraje, demuestra un espíritu de desafío, insisto, y una relación de las más insólitas del mundo de la literatura, porque esta mujer no solo no estaba a la altura intelectual de su nación, que ni siquiera lo intentaba, no se leía los libros, le importaba un rábano, y casi que alarveaba de su cultura, o sea, la relación que tenía no tenía absolutamente nada que ver con el plano cultural, a él de ella le había interesado el sexo, y a ella de él las cualidades ordinarias, si es que las tenía, o sea, efectos familiares, no había diferencia entre Jeff Joyce y John Rother, era una cosa sin familia, bien es cierto que esta relación que era muy criticada en el entorno de Joyce, a él no parecía crear ningún problema, y encontramos, por ejemplo, en la réplica que se intenta hacer en español a Lulises, que es Rayuela de Cortázar, encontramos otro asunto de esta relación pero mucho más dramática, el protagonista de Rayuela, Oliveira, tiene una novia alamada, pues que tampoco destaca mucho intelectualmente, es una persona como muy menos formada que él, esto de Oliveira lo lleva fatal, y de hecho hay un momento que hace imposible la relación, y es lo que truca, hace el amor desgarradoramente inviable, para Joyce parecía que no había ningún problema, aunque bien es verdad que los últimos años de su vida, cuando el sí sufrir de importancia en su vida, porque no todo el mundo mantiene una actividad sexual importante hasta el final de sus días, pues él, digamos, se distanció de Nora y se acercó más a su hija Lucia, que era un personaje por desgracia desequilibrado, pasó casi todo, casi toda su vida en psiquiátricos, pero bueno, al final de su vida da la impresión que Joyce está casado físicamente con la madre e intelectualmente con la hija. Llegamos a Germán Gers, que aquí se ha mencionado, bueno, para ser un hombre que pretendía abominar del matrimonio y vivir como luego este pario, se casó tres veces y estuvo toda su vida sometido a la ferra tutela doméstica de una mujer, de una de otras, no sabía hacer nada, o sea, todos se lo tenían que dar hecho, la casa, incluso la relación con los hijos, hay un hijo que tiene que pasar largas temporadas fuera de casa, los va y no lo soporta cerca, no soporta el ir con él, la madre tiene que coger al hijo y mandarlo a donde sea, lo tienen que resolver todo, la madre de este niño, bueno, de todos los hijos de Gers, Mía Bernoulli, acabará internada en un psiquiátrico, más brevemente, que la hija de Joyce, en parte por el destrozo mental y físico que le acarrea la relación con Gers y en parte porque Gers la quiere internar con la complicidad de psiquiatras de su círculo para ver si así consigue el divorcio o para casarse con otro, como apuntaba aquí, la vida de Gers es asombrosa, un escritor tan respetado y que incluso ha sido un foco, una guía moral para muchos, la crueldad con la que quizás sin darse cuenta trata a sus sucesivas compañeras a las que da una mala vida brutal y en cambio todas ellas, bueno, se subordinan alegremente a su superioridad, le consideran una especie de dios, la última incluso le había estado presidiendo desde la adolescencia y no paran, no cejan en su objetivo durante décadas de convertirse en la señora Gers a pesar de que, bueno, de que convive con un hombre mayor que ella, cargado de enfermedades, cargado de manías y que no da absolutamente ninguna alegría en la intimidad y que encima se le ha hecho a vasectomía sin consultarlo. O sea, es un caso bastante palmario de cómo las mujeres se casan, no sabes si con el hombre o por la obra, si es la admiración que sienten por el escritor y por lo que hace, lo que hace que le amen de una manera incondicional y que le aguanten todo. Esto raramente lo vemos al revés, pero en este caso es así. O sea, que el manés si no hubiera tenido la obra que tenía no habría conseguido tener estas mujeres pendientes de él porque conyugalmente un absoluto desastre. También se ha mencionado aquí a André Malgó, este señor para una gloria de las letras francesas, un revolucionario, un rompedor, combatió la guerra de España, de hecho, por un momento se le considera la respuesta europea a Hemingway, estuvo casi, bueno, una parte importante de su vida casado con Clara Goldsmith, que, bueno, fue su compañera de fatigas, le acompañó a todo, le seguido en todo, le tenía en cuenta a Clara todo, pero en cambio, una y otra vez se negó a considerarla una igual intelectual. O sea, esta mujer se debatirá toda su vida entre una adoración inextinguible por su marido, al que ama, admira, por el que se sacrifica, por el que hace mil cosas, también intelectualmente, le apoya culturalmente, pero en cambio, una y otra vez la obliga a dar un paso atrás, le siente un rencor profundo y le dice cosas como es mejor ser mi mujer que una escritora de segunda fiel, a él no le gusta que las mujeres se inmiscuyan en temas culturales. Entonces, esto a esta mujer le crea un grave problema sumado a otras crueldades, como el hecho de cuando nace la hija común, pues al principio Malgó no la asume, la llama la cosa, el objeto, durante la guerra mundial y la ocupación nazi en Francia, esta mujer era judía, Malgó se niega a dejarla marchar a Estados Unidos, llega a pedirle el divorcio cuando es arrojarla literalmente en manos de los nazis porque ella automáticamente había tenido que recuperar su apellido de soltera lo cual era un suicidio, esto al final no llega a ocurrir, Malgó desiste ese propósito, incluso trata de conseguir una partida de bautismo católico para su hija que es medio judía, pero bueno, durante la guerra esta mujer se arrastra por los caminos de Francia con su hija pasando hambre, sufriendo persecución, constante peligro de caer en manos de los nazis mientras Malgó vive como un rey en una villa, con criada, cocinera, consolada mujer, son situaciones difíciles de comprender entre ellos el sexo había sido interesante también el sexo había sido muy bueno al principio de hecho parece ser que es uno de los alicientes que cita Clara para enamorarse de él pero luego adopta perfiles más vidriosos de hecho Clara podríamos decir que pretende ser una pionera en lo que se ha planteado como una posible relación más moderna, más abierta Clara a pesar de que adora a su marido le adorará toda su vida se acuesta con otros tiene alguna impulsión sexual con otros se lo cuenta Malgó de toda la buena fe ella seguramente aspira a un tipo de reacción como lo veremos en, no sé personajes como Sartre y Malgó no se lo toma muy bien Malgó se lo toma fatal y de hecho le dice pensar que este hombre con el que ya se ha acostado ahora se sentirá autorizado a despreciar y le dice no, no yo sé que no me desprecio o sea ya está bien yo sé lo que piensa un hombre de una mujer que se le acaba de entregar son palabras que chocan un poco en un hombre que pretende ser al menos en ese momento pues tan rompedor con todo más adelante Malgó le devolverá la pelota y también habrá dos infidelidades mutuas pero curiosamente si se me permite aquí si las infidelidades declaran de buena fe yo ahora siempre estuve enamorada de su marido las de él podrían inscribirse en lo que Fernando ahí describía como infidelidades de agresión o sea infidelidades que no son una mera infidelidad sino que comportan un elemento de represalia o de castigo para tu pareja ejemplo Malgó que nunca animó a su mujer a escribir y que más bien la animaba a no escribir era sarcástico que hace a ella como escritora como escritora en cambio utiliza eso para seducir a la primera amante que se echa le dice usted es maravilloso usted tiene que escribir usted tiene que abrirse las letras para la otra la lagarde evidentemente le falta tiempo para acostarse con él lo que haga falta y es verdad que esta mujer escribió o sea que Malgó no andaba tan desencaminado pero también es verdad que su mujer también escribió y no parece que hubiera una diferencia tan grande entre lo que escribía la una y la otra con lo cual bueno parece que hay cierta maldad como mínimo y cuando Malgó definitivamente abandona a su señora pues la abandona por una mucho más morosita que va un paso detrás de él que nunca le critica que nunca le contradice y que obviamente no pide ser tenida en cuenta intelectualmente a la parte y llegamos a los citados Sartre y Beauvoir que bueno parecían estar en la cúspide del ideal de pareja intelectualmente compenetrada identificada durante 50 años se trataron de usted vivieron juntos pero no revueltos no tenían hijos no se guardaban fidelidad no solo es que no se la guardaran sino que tenía el compromiso no guardársela Sartre y Luz que es su compañera sobre lo bonito que es tener un amor necesario entre ellos dos y amores contingentes que no se van encontrando por el camino y que en el caso de Sartre adoptan invariablemente la expresión cada vez de chicas más jóvenes Beauvoir sigue el juego pero si se me permite una interpretación que obviamente como toda subjetiva yo creo que lo hizo más por deber intelectual que por convicción o sea ella digamos se ve obligada a aguantar el tipo de hecho la única vez que ella parece que podría irse con otro que se enamora de un caballero norteamericano que le ofrece una vida más normal más convencional ella orgullosamente le contesta de amor y de felicidad no solo se vive cosa que bueno tiene una parte bonita dice no no está realizando la comunidad intelectual pero también tiene una parte más está rechazando la felicidad se nos está diciendo que con Sartre no es feliz para ilustrar este punto me gustaría leer una novela que más cita del camino al corazón novela de nuestro anfitrión Fernando seguramente muchos la conocéis pero para quien no el portavoz de nuestra novela que se llama Dionisio tiene 32 años en el 69 bueno amado de todas las leches de todas las revoluciones de todas las excentricidades y se le ocurre largarse a la India al Oriente bueno viaje y en estas que su compañera Cristina que normalmente le sigue a un bombardeo esta vez decide que no va que se queda en casa en plan penélope y lo justifica así sucede que he vuelto a matricularme en letras y sucede que estoy harta de utopías harta de galope sin rumbo harta de vivir a la intemperie harta de germones piojosos harta de postergar el comienzo de mi novela y de llevarme sustos y de esconder a anarquistas fugitivos y de alimentar a borrones de izquierdas y de permanecer a disposición de lo imprevisto y de quemar las noches con alcohol de polvos y garrafas y de buscar inexistentes puntos de fuga hacia ninguna parte y de fingir que no soy una mujer celosa y de hacer el amor sin amor y atroche y moche solo para estar a la altura de lo que por esnovismo predicamos y de pasarme la vida enredada sin convicción ni voluntad de diversión en todos los funos prohibidos que mi pareja me propone harta en resumen de moverme siempre al son del pandero que Dionisio toca eso es lo que muchas veces se oculta detrás de una supuesta relación divina abierta enrollada de la muerte al menos Drago es decente más decente que Sartre porque la novela curiosamente tiene una estructura circular se empieza con la novela que ella escribe sobre el viaje de él o sea al principio parece que ella le parasita lo que es que ella se inunda de las cartas de él de todo lo de él para escribir al final esta mujer muere y la novela desaparece entonces es él quien escribe a partir de lo de ella por lo cual al menos en este caso el autor reconoce una interdependencia mutua una circularidad o sea no hay una jerarquía donde él está aquí y ella está aquí o sea hay una una espiral pero esto no es lo habitual en absoluto o sea que resumiendo en casa del genio del escritor intelectual brillante el sexo la intimidad sexo masculino la intimidad suele distar mucho de ser genial solo hay una noche importante entre el prestigio que las mujeres que acompañan a estos hombres tienen entre el estatus que adquieren entre lo envidiadas que llegan a ser públicamente y lo mal que lo pasan lo pueden llegar a pasar de puertas adentro digamos que para simplificar para la mujer da la impresión que el genio la admiración es un plus es un incentivo amoroso pero eso no siempre facilita la convivencia de hecho puede llegar a haber una contradicción importante entre la exigencia o sea el genio exige que le cuiden le atiendan le admiren eso requiere cierta sensibilidad o sea si eres muy bruta difícilmente vas a tener esa sensibilidad pero entonces no siempre el genio tiene la sensibilidad hacia la sensibilidad no siempre agradece los trabajos de amor que da y curiosamente personajes más formados como Clara Margot o como Simone de Beauvoir lo pueden pasar peor que una alegre y letrada como era Nora Barnacle la mujer de Joyce porque bueno hasta bien dentro del siglo XX podríamos decir que el equilibrio entre musa pasiva escritor activo o entre el creador que tiene a su alrededor una asistenta secretaria que le adora un poco lo que GES consigue a sus señoras bueno más o menos es un modelo será más o menos justo será más o menos pero funciona pero claro a medida que pasa el siglo XX y las diferencias intelectuales se van como equilibrando y las mujeres ya no están tan lejos de los hombres y digamos se pueden dar casos como un desastre de Beauvoir la cosa se complica entonces a veces pues se dan situaciones como estas por ejemplo técnicamente Simone de Beauvoir era la mujer más libre de Francia sobre el papel en la práctica probablemente era una de las más desdichadas porque imaginemos un momento una mujer como ella era casi incolocable casi invendible en el mercado o sea una mujer tan inteligente tan excepcional va a encontrar pocos hombres que la aguanten eso da a Sartre poco menos que el monopolio con lo cual es bastante libre de imponerle el modelo de relación que le dé la gana es esto entonces yo creo que Beauvoir se pliega a ese modelo de relación que no es que le guste es que lo acepta porque es el único que hay y que probablemente en un entorno más normalizado ella a lo mejor habría podido plantear otra cosa porque claro preguntaos una cosa si a la escritora a la creadora a la genia no la puede amar el hombre que no tiene ese talento porque no la entiende y el que la entiende no la quiere entender ¿quién va a querer a estas mujeres? ¿quién las va a amar? ¿quién va a querer que sean sus compañeras? bueno yo quisiera acabar con una cita que me parece profética sobre este tema precisamente del poeta Rainer María Roque que en los cuadernos de Malte creo que era un hombre muy lúcido sin despeinarse y de algún profetizó la ascensión y caída del feminismo de hecho él ya viene a predecir lo que pasará cuando las mujeres dejen digamos se alejen del amor para intentar acercarse al intelecto al arte a la creatividad él por los diga que nos va a pasar esto y ahora que tantas cosas se transforman también ellas quieren cambiar no están lejos de cumplir el abandono de sí mismas y de pensar en sí poco más o menos como lo que los hombres piensan de ellas cuando no están presentes y eso les parece un progreso están ya casi convencidas de que se busca un goce después otro y después otro más fuerte aún que la vida consiste en esto si no se quiere perder estúpidamente ya han empezado a volverse a buscar ellas cuya fuerza había consistido hasta ahora en esto en que había que encontrarlas él entiende que hagamos esto y lo entiende por lo que sigue eso proviene pienso de que están fatigadas durante siglos han llevado a cabo todo el amor han desempeñado las dos partes del diálogo pues el hombre no hacía más que repetir la lección ni mal y les hacía difícil su esfuerzo de enseñar por su distracción por su negligencia por sus celos que eran sí mismos una manera de negligencia y sin embargo ellas han perseverado día y noche y han crecido el amor y misérico y de entre ellas han surgido bajo la presión de angustia sin fin esas amantes inauditas que mientras que llamaban superaban al hombre ancianas que se han endurecido ocultando el cinto étano de delicias mujeres sin formes que hechas fuertes por agotamiento se van dejando convertir poco a poco en semejantes a sus maridos y cuyo interior era sin embargo por completo diferente allí donde el amor había trabajado en la oscuridad mujeres encientas que no querían estar y que cuando morían por fin después del octavo nacimiento tenían todavía los gestos y la ligereza de muchachas que se alegran de conocer el amor y aquellas que permanecían al lado de dementes y de borrachos porque habían encontrado miedo de estar en ellas mismas más lejos de ellos que en ningún otro sitio y cuando se encontraban entre las gentes no podían esconderse y resplandecían como si no hubiesen vivido más que con afortunados quien dirá cuántas y cuáles fueron es como si ellas pudiesen destruido anteriormente las palabras con que se las pudiera captar y ante esto Bickel tiene una propuesta que es que el hombre se acerque que el hombre descienda del estar que dejamos o repartimos el mundo para ellos y el amor para nosotras y dice pero ahora que todo se hace diferente no ha llegado la ocasión de transformarnos no podríamos tratar de desarrollarnos algo y tomar poco a poco sobre nosotros nuestra parte de esfuerzo en el amor nos han evitado toda su pena y así es como se ha deslizado hasta nosotros entre las distracciones como a veces caen el cajón de un niño un trozo de caje fino y le gusta y deja de gustarlo y queda allí entre cosas rotas y desechas peor que todo lo demás estamos corrompidos por el goce superficial como todos los diletantes y vamos misclando el dominio pero ¿qué sucedería si despreciásemos nuestro éxito? ¿qué si comenzásemos desde el principio a aprender el trabajo del amor que ha estado siempre hecho para nosotros? ¿qué si regresásemos y fuésemos principiantes para que tantas cosas se les ponen a cambiar? Bueno, vamos a ver me ha gustado mucho tu intervención bueno, fíjate soy escritor con lo cual te metes en en campamentos propios hay otros muchos nombres que no hemos citado aquí de estos testimonios de lo que ha sido a menudo vida terrorífica conyugal de los genios por ejemplo Norman Biler que ya lo mencioné hay unas memorias de su quinta mujer muy divertidas también publicadas por Circe Nuth Hamsung el ticket 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 que a mi entender es uno de los mayores escritores del siglo XX bueno, que realmente es brutal lo que fue su vida el ticket el cual acaba de aparecer pues una biografía muy minuciosa también fue brutal cuando fue su trato con las mujeres y también con esta tendencia buscar siempre chicas jóvenes la tendencia de pigmarión ¿no? porque el escritor tiene siempre esa tentación de convertirse en pigmarión coger una chica joven curta y letrada sin formación y formarla su imagen y semejanza y convertirlo en una especie de mole bueno, William Burro que llevó como digo a disparar a su mujer jugando aparentemente jugando a ser Guillermo Tell poniéndole era un gran tirador poniéndole una manzana como el rey conservador y poniéndole una manzana en la cabeza y lo cierto es que se la cargó lo que pasa es que esto es muy complejo porque ahora nos estamos planteando cómo es la relación con un genio pero no nos hemos planteado cómo es la relación con una genia porque claro también por ejemplo ese tipo de mujer que es ella la que se apodera del hombre la que la domina la que lo maneja la que está por encima de él Alma Mahler Lou Salomé Frida Kahlo Galan las curiosas relaciones de Galan y Dalí porque Galan bueno Galan era una especie de mártir religiosa que es un tipo de mujeres que va sucesivamente adueñándose de la vida por una serie de genios pero es lo mismo en fin pero Galan 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 es un genio en sí bueno no es un genio en sí pero es una manipuladora de genios es que hay muchos modelos diferentes y el genio acepta o no acepta ese juego de la mujer mantis religiosa de la mujer que lo devora de la escorpión que asesina al macho después de haber hecho el amor con él o por ejemplo el otro modelo que es la mujer secretaria claro los escritores muchas veces los genios adoran tener una mujer secretaria tú lo has mencionado Ana Dostoyevsky y Ana Grigorienma o sea Ana Grigorienma es la que permite que Dostoyevsky en medio de sus deudas en medio de sus epilepsias en medio de sus mil líos pues pueda mal que bien ir escribiendo esta obra a trompigones pero de vez en cuando Dostoyevsky enloquecía tenía que buscar otras cosas se largaba de casa se iba a jugarse el escaso dinero que había ganado en un casino se enredaba con otras mujeres el tipo de mujer secretaria yo mismo lo he vivido yo esta chica con una en fin esta ex Pilar que vive en las vamos que tiene esta casa en la Sina con la cual estuve hace tres días pasando un día allí yo reconozco que difícilmente yo hubiera podido escribir Carlos Licevides sin la ayuda de esta mujer que luego por supuesto se me reveló pero que hasta que se me reveló durante cuatro años con infinita paciencia y eso se hace costar en la dedicatoria del libro bueno me siguió por tierra, mar y aire investigando en bibliotecas y yo que es como yo leí miles de libros miles de documentos en aquella época me reconoí prácticamente todos los archivos del país y entonces mi técnica de trabajo mi técnica de investigación era yo pedía los libros en las bibliotecas subrayaba con lápiz para poderlo borrar el subrayado todo lo que le iba interesando y le pasaba estos libros y ella iba copiando todo eso en fichas bueno un trabajo verdaderamente tremendo que la tuvo ocupada años y años difícilmente insisto yo hubiera podido escribir Carlos y si me dicen ayuda a esta mujer a la que por supuesto estoy sumamente agradecido por aquello yo invitaría ya antes estás ahí sentada al fondo de la sala yo te invitaría incluso aquí a que te sentaras en la mesa para el coloquio porque al fin y al cabo bueno hay aquí un testimonio de alguien que ha convivido no como mujer sino sí como hija pero como un escritor y que ha asistido a lo que han sido las intensivas relaciones con distintos modelos de mujer de este escritor y yo también tengo que decir y esto entró en lo que decíamos ayer que yo uno de los bueno de las cosas en las que yo me he equivocado en mi relación con la llanta es en que yo la hice cómplice de muchas de mis historias amorosas nunca debía decir eso yo en fin yo vivía establemente con una mujer conocía a otra y como me gustaba mucho estar con la llanta la verdad cogía la llanta y me la llevaba con la otra y nos íbamos con un enrobe por aquí por allá y ella asistía y claro al principio cuando era una niña cuando era una adolescente se quedaba deslumbrada por todo esto y además esas mujeres que querían ganarse menos mí pues trataban a ella como si ella fuera importantísima en su vida luego cuando esa relación con estas mujeres pasiones contingentes pasiones esenciales de las redes de Simón de Duarte o Sartre desaparecían de mi vida entonces bruscamente costaba una relación con la llanta y entonces la llanta claro se quedaba sorprendida y muy dolida por esto pues verdaderamente una de las cosas que yo nunca volvería a hacer es implicar a un hijo en complicidades sexuales pero en fin ese párrafo que ha leído Ana del cabello del corazón indica como éramos éramos así y buscábamos ese tipo de vida muchas veces concretamente en el caso de la madre de la llanta Caterina y yo que éramos los más progres de todos los progres los más del mayo francés de todos los del mayo francés aunque nunca estuvimos en el mayo francés porque nos vio en Hong Kong pero nos sentíamos obligados obligados en casi las tablas de la ley nos sentíamos obligados a practicar ese tipo de vida entonces ya incurríamos los dos ella y yo en una rueda infinita de infidelidades cuando realmente no nos apetecía ni a ella ni a mí llevar a cabo muchas de esas infidelidades entonces bueno todo eso es lo que recoger el texto que río que a mí no es corazón en fin coloquio señores porque me parece muy interesante esto al menos para quienes somos espirituales a mí de los nombres que has citado hay uno que me entusiasma que es Lua Andrea Salomé una mujer que es capaz de convivir con con Nietzsche con Rilke y con Troy y que es apasionante y que eso sí que podía dar mucho fuego y muchas veces muchas veces ha dado bastante fuego con las infinitas millesondas en seres relaciones peligrosas del grupo de Bramsburg pero ahí era tremendo que sí lesbianas con sexo con testimonios cruzados que se rompían que se recomponían que cambiaban de parte de él pasó de todo y cómo vivía el trabajo del hombre en el momento en el que estaba es decir que cuando estaba con Freud vivió psicoanálisis de una manera profunda cuando estaba con Rilke la poesía cuando estaba con Nietzsche la filosofía y luego ella lo que escribió pues a lo mejor no se le leyó tanto precisamente por las personas que estaban a su lado es que creo que la mujer tiene la capacidad de hacer suya de hacer muy suya la obra del hombre que ama y bueno a veces el hombre tiene la decencia reconocerse pero a veces no o sea tú acabas de agradecer a Pilar que te ayudara a ver que no es un caso de co-creación que el creador de la obra es él pero que hoy estás conociendo que sin el apoyo no solo emocional sino también logístico en un sentido amplio de la persona pero hay casos que se acercan a la co-creación por ejemplo leyendo así la biografía de Sofía Tolstoy cuando Tolstoy escribe a Ana Karenina hombre no es que la escriban los dos pero la implicación de ella en la obra es tan grande que excede a una simple secretaria y se han dado casos en que la línea es difusa entonces hay casos en que el hombre reconoce eso y hay veces en que no que se produce una gran crueldad una gran mezquindad y por eso con el tiempo se ha sabido de artistas y tal que en realidad han hecho suyos escritos de sus compañeras a veces prevadiéndose que eso es un caso muy curioso creo que a veces el genio o los notas se beneficia de que la mujer ama al hombre y a la obra y lo ama de una manera hasta perder de vista los contornos o sea que se siente implicada se siente partífico de algún modo es como si yo soy la novia que escribe el Quijote pues es como si el Quijote lo hubiera escrito un poco yo pero un hombre nunca hace ese planteamiento es muy raro que uno se indique si la obra de una mujer se la puede apoyar más o menos puede estar más o menos celoso pero no creo que ningún hombre que haga suya la obra de una compañera de este extremo yo creo que se da todo lo contrario no por un feminismo así trasnochado sino es una evidencia yo creo que a menudo los hombres que están al lado de una mujer que es superior a ellos en talento o en un resultado profesional están celosos de esa mujer e intentan hostalizarlo de todas las maneras posibles yo creo que en general la generosidad que demuestra una mujer a lo largo de la historia no solo de la literatura sino de tantos otros ámbitos es mucho mayor por lo menos hasta este momento no sé luego qué va a pasar no solo de la mujer como decía mi padre sino de la familia entera porque por ejemplo en mi experiencia así en términos generales yo creo que él ha estado rodeado de una familia muy generosa en este sentido y que pedía muy poco o sea que dejaba al escritor sus horas necesarias de trabajo que es prácticamente todo el día entonces yo tengo tengo recuerdos muy buenos en relación a esto y no malos aunque no podría pensar lo contrario bien es cierto que también por carácter tiendo a positivizar todo lo que me rodea y a sacar una algo bueno ¿no? una enseñanza de ello y yo recuerdo yo recuerdo a él escribiendo el Galores que fue realmente pues quizá el momento así de mayor no sé si obsesión porque ha estado obsesionado en muchas ocasiones de su vida por diferentes cuestiones pero sí de cantidad de trabajo o sea de algo realmente muy grande muy extenso muy complicado como era el Galores y además a fondo perdido ¿no? porque en ese momento pues ni había un editor ni había dinero ni había nada que pudiera sustentar esa hazaña ¿no? que es algo también muy difícil de asumir psicológicamente es decir en zarzarse en escribir algo de esa envergadura pues para quién para ti para la familia que no te lee para ¿por qué? ¿no? o sea y eso es admirable ¿no? en cualquier caso pero dicho esto yo recuerdo varios veranos verdad además la percepción que tiene un niño del tiempo es inmensa o sea para mí el Galores fueron 50 años fueron 4 creo pero y yo realmente toda mi toda mi infancia o 5 y yo tengo mi infancia entonces yo le recuerdo a él en Soria encerrado en el en su en su estudio no quería hablar con nadie él no tiene una percepción así pero yo sí no quería hablar con nadie entonces tenía una bocina como la de los hermanos Max ¿sabes? la bocina del mundo de los hermanos Max y entonces para no relacionarse con el con el exterior y si daba un bocinazo Martín porque no hemos hablado de Martín lo que Pilar pero también estaba Martín en un momento la última época Martín se chocó la redacción pero no la investigación bueno pues Martín se chocó la redacción Martín que ha sido pues es la hermana la madre de mi hermana Aixa y una cosa capital también en la historia de Fernando una francesa muy inteligente culta extraordinaria la que queremos muchísimo una cocinera maravillosa y una ama de casa increíble bueno en fin tenía todos los casi todo era bueno y es bueno en Martín entonces él tenía la bocina esta y cuando daba un bocinazo era que quería no me acuerdo ahora castañas pilongas no es verdad porque comías castañas pilongas para la tele de energía cuando eran dos era un gin tonic y cuando eran tres era que pasa que cuando se cena esta era la historia entonces tú veías aparecer a Martín o a mí con la bandejita llevándole el gin tonic porque el poeta está trabajando esto es así esto no es así esto es una exageración no no es una exageración es una literaturización bueno soy hija tuya pero es así no era una bocina era un cuerno de caza era una bocina de los hermanos y todavía lo tengo al lado de la leche el cuerno de caza y por qué lo hacíais lo hacíamos porque claro por amor vale pues eso o sea por eso digo por amor y porque hay un punto también que en la originalidad del personaje claro que quedas fascinado o sea y es un juego también o sea también se convierte en un juego familiar que oye en la bocina y entonces dice que ahí ¿quién quiere? pues ¿qué quiere? pues ¿quién es el gin tonic? entonces alguien le lleva el gin tonic y una dosis de admiración también y una dosis de admiración pero nada aquí hay que pensar también la admiración de quién es de Martín o sea hacia quién y de la hija o de la hija las noches en que decidía que se tomaba una desedrina y se pasaba toda la noche en vela escribiendo ¿por qué lo decía? por pura histeria o sea no había nadie que corriera detrás de él para que presentara este libro era una misión una misión entonces bueno pues de pronto se tomaba la desedrina y yo adoraba que se tomara la desedrina porque se quedaba toda la noche escribiendo y entonces yo podía por fin liberarme de sus mujeres y dormir a su lado es decir me cogía el saco de dormir me tiraba en el suelo y dormía con la máquina de escribir no sólo con el sueño de la máquina de escribir no sólo con el sueño de la máquina de escribir sino él tenía una otra extraña manía que ahora hemos perdido desgraciadamente por la utilización de estos aparatos tan insulsos que son los ordenadores en la máquina de escribir él escribía ¿cómo era? ¿una línea? ¿hacías una pelota de papel? o sea yo metía un folio escribía dos, tres líneas hasta que iba bien luego sacaba el folio empezaba otro folio copiaba eso y el otro copiaba las dos, tres líneas y lo tiraba al suelo entonces yo tengo el recuerdo de estos yo lo supe después hacía lo mismo claro porque no se podía corregir y las tiraba al suelo luego llegaba su mujer y las ordenaba y se las daba el caso es que yo tengo un recuerdo como de nieve de papel o sea porque claro él hacía la pelotita de papel y al principio la tiraba en el cesto pero claro una hora después ya no cabía en el cestito de la basura entonces lo lanzaba todo el cuarto estaba lleno de pelotas de papel ¿no? es verdad es verdad es que luego aparecía Martín con esta cosa de ¡ay! y iba guardando tirando todas las pelotitas de papel bueno estas son algunas cosas anécdotas que evidentemente son graciosas las hay menos graciosas ¿no? hay también las de él dice que no pero es cierto o sea que tenía que haber un silencio sepulcro en casa habían estado callados ¿por qué? si no pues pues un poco uno se me estaba suave esta mañana con los ruidos del ambiente del hotel pues si había ruido pues no podía no podía haber ruido ni confusión o sea tenía que haber un orden decía ayer lo del cartujo ¿no? en realidad su ser cartujo que parece así en principio un poco absurdo pero está circunscrito a esas cuatro paredes a esa celda donde te hicieras a escribir y donde pretendes reproducir un ambiente que en realidad no es el que te rodea entonces para reproducirlo pues tienes que obligar a los demás a a a a estas reglas ¿no? puedo intervenir sin que sirva de precedentes esto lo dejo y entrar pero esta vez quiero salir en forma de Fernando por favor Fernando porque yo me siento muy próxima y entiendo perfectamente porque es a una persona que está absolutamente concentrada en algo con todos sus sentimientos no puede haber nada que me moleste tira coge está en su reino en su mundo todo es un perfumo que está en función a él y eso hay que entender es la creación es muy exigente la creación no es un señor que tiene talento y que se coloca en chino y le empiezas a vivir lo maravilloso se pasa por muchas frustraciones mucho desánimo los momentos que te salen que no quieres que pase nada otros que te caes en este aspecto que en otros desde luego en este le comprendo pues admiro a vosotros que lo habéis hecho posible desde luego es muy duro vivir al lado de una persona así pero la creación para él estaba con su cara magna seguramente en aquel momento desde luego y ese momento de la creación es así y no se no cabe dar las vueltas yo lo único que plante y creo que tienes toda la razón es que en otro espacio lo que demuestra es que un creador puede tenerlo todo o sea puede tener eso en muchos casos una familia que le apoya la rodea le cuida una creadora si quiere eso tiene que estar sola porque normalmente no va a tener no va a tener una sociedad masculina alrededor a menos que sea una creadora de éxito que genere mucho dinero y pueda permitirse tener un entorno hombre si te pagas un chico lo digo que no pero claro que si quieres quiero decir no está en el plazo y para decirlo todo a ver yo también creo y no digo bien tener que ser el caso que estas devociones femeninas por los creadores otro en el pasado a no sé si sea tanto si también ha tenido que ver porque hombre para muchas mujeres compañeras de hombres geniales pues la estas personas dotaban de sentido de su vida dotaban de interés obviamente pues si tú eres una persona y más con las posibilidades que tenía una mujer en el pasado o sea cuando André Malgo le dice a su mujer es mejor ser mi mujer que una escritora de segunda fila algo de razón tiene algo de razón tiene o sea ella en tanto que Clara Malgo consigue cosas accede a cosas accede a una vida literaria acceder a conocer que en tanto que sí misma le hubiera resultado mucho más difícil entonces tenemos que esperar hasta bien dentro del siglo XX para que puedas conseguir eso digamos a más bien pero aún así a día de hoy que yo creo que sí que una mujer puede obtener estímulos intelectuales y no tiene que soldarse o sea no necesitas tanto un pismalión como antes lo que sí que se ha en un déficit es de eso este tipo de solidaridad empatía que normalmente un creador puede contar con una mujer una hija que le apoyen eso y que le traigan las castañas el gin tonic y tal pues la mujer si quiere ese silencio ese todo lo tiene que pagar con soledad bueno en cierta manera tiene razón visto así vamos a su nominal histórica comprende que la mujer ha llegado hace muy poquito a estos niveles de creación etal su rol tradicional ha sido otro es que eso es lo que estoy contando claro pero su rol tradicional ha sido otro ahora la mujer está en un plan distinto de igualdad en muchos casos de excelencia pero todavía es muy pronto para que eso se establezca y que haya llegado ahora al estatus en final no se hacía antes si era antes o no tuviera la necesidad pero ha habido desgracos muy grandes pero quiero decir que es muy nuevo eso de la mujer que esté en el alto de la pirámide la mujer siempre ha estado un poquito detrás tradicionalmente no lo vamos a discutir si estaba bien o estaba mal así ha sido y ahora pues está recién llegada y hay muchas mujeres con mucho talento y tal llegará un momento en que sea así pero vamos a ir a poquito se plantea un tema que por lo menos para las mujeres es inquietante que es cuántas mujeres no han desarrollado su talento porque estaban detrás de un hombre cuántas mujeres no han tenido esa fuerza y cuántos hombres no han desarrollado su talento porque tenían que salir a las 8 de la mañana de casa para irse a trabajar en un banco o a la guerra y tenía que alimentar a los hijos etcétera etcétera o sea que eso es reciclo en cualquier caso ahora hay una cosa nueva que los llaman los mamos o algo así los mamos que son los hombres que como están con una mujer que gana por las razones que sean que gana más dinero o tiene una situación profesional mejor pues deciden ocuparse de la familia y de los hijos es decir se da la vuelta al asunto y bueno se le da vía libre a la mujer para desarrollarse profesionalmente en plenitud pero yo insisto y que todo lo que me insiste claro cuando ganar dinero es inapelable ganar dinero es una cosa que clarifica te voy a decir por ejemplo cuando yo lo hice está escribiendo lo lo hice es no era una perra y ahí tienes a su mujer y a sus hijos pasando poco menos que hambre y no haber árboles bueno quiere decir que eso no pasa nada pero quiere decir que no es que haya un éxito bueno pero decir que si vete a una mujer digamos que sea ejecutiva o un alta ejecutiva de algo pues sí que puede conseguir pero que es esta cosa a fondo perdida decir bueno es que yo aquí tengo una llamada y de momento no estoy ganando dinero pero yo creo ese tipo de apoyo ese tipo de apoyo la mujer no lo obtiene la verdad es que si estás ganando una pasta pues sí claro pero no es solo ganar pasta es que estar al lado de un genio de una persona extraordinaria compensa en vivo aspectos puede que sea molesto puede que analizaba sin momentos tal pero en realidad le compensa la función el carisma de esa persona la introducción ser parte de una creación todo eso es muy afectivo para muchas mujeres para muchas mujeres sí para muchos hombres no hombre mira vamos a ver yo hace tres días estaba conocido con esta ex Pilar en la Siva de los Filos de Cernar Puntos hicimos algo que llevaba muchísimos años sin hacer que era charlar a fondo varias horas a la cara de lo que fue de lo que no fue de lo que pudo ser de lo que no pudo ser de todo aquello y me contaba a Pilar que a raíz de la aparición del Gargo Lisiabides pero cuando se supo como yo nunca oferté lo que me había ayudado Pilar a escribir ese libro y eso te honra visto el contexto en definitiva me contaba Pilar que las feministas estaban rabiosas contra mí y le decían pero como es posible que tú una chica como tú culta ilustrada de buena familia te hayas prestado a ser la chacha de Dragó y a ser la taquimeta de Dragó y a ser la amanuense de Dragó y Pilar le decía y yo le decía no estáis completamente equivocados me dijo Pilar que les decía fue sumamente divertido me lo pasé muy bien fue muy estimulante eso en definitiva es lo que tú estás diciendo es decir que en eso en ese cuadro que estamos pintando se recibe también mucho y por eso se hace lo que digo es que ese tipo de sensibilidad ese tipo de implicación pasiva en la obra de otra persona que a la mujer la satisface al hombre normalmente no le genera no es un incentivo suficiente en general eso no ocurre hombre de momento hay ya baronias que han adoptado por ejemplo sin ir más lejos el esposo de la reina del fraterno que tiene un papel de la secundado está muy feliz en él y muy puesto vamos a irte a poquito ahora nos notas ¿verdad? ya que ver con suerte yo no me quiero poner ejemplo de nada pues no le me dio a la cabeza escribí un librito muy pequeño de frases y eso pero el trabajo duro de buscarme las frases de libros ingleses y no sé qué lo hizo Zoe un chico y bueno pues yo en justa correspondencia le escribí una frasescita al principio del libro que mucha gente lo lee y le saltan los lágrimas está escrito por el corazón ciertamente y es mi símbolo dice algo así a Zoe Pérez que ha prestado a este libro su me acuerdo aquí a transparente la misma con que dice el silencio que daría en mi existencia eso me salió del corazón y eso es un reconocimiento por algo que ella hizo trabajó más en ese libro que yo o sea que no no siempre se la tiene ahí a la persona no siempre no hay hay gente que se comporta pero hay una novela que no sé si conoces Ana de Alberto Moravia el amor conyugal es una de las novelas que a mí más me gusta de Alberto Moravia que es un escritor que en general no me gusta mucho y ahí cuenta Alberto Moravia la historia de un escritor típico obsesionado por su obra un creador etcétera que tiene que escribir una novela y que decide irse a un pueblecito la obra de Italia y se alquila una casita con dos pisos él está en el piso de arriba porque es lo mismo que estaba más o menos describiendo allá cuando yo escribía la novela se pasa todo el santo día encerrado con su mujer paciente que le organiza la comida que le lava los cartoncillos las sábanas la tienda y le lleva el pintón y con la castaña pilonga cuando lo pide y a todo esto está transcurriendo una historia paralela con la cual mientras el hombre está tan feliz aislado en ese santo santoro la mujer está poniendo los cuernos con el perro del pueblo o sea que eso también puede darse por supuesto aparte de que como bien te he sabido ningún hombre es un genio para su mujer eso por supuesto bueno no es lo que dicen las biografías de hecho hay gente que solo aguanta con su genio esos destellos de talento pues la mujer conoce todos los defectos humanos y todas las fallas y pero también hay por parte de la mujer la operación rescate muchas mujeres llevan dentro una misionera y entonces deciden rescatar a esa persona y por eso lo ayudan se están realizando a sí mismas se están cumpliendo con sus ganas de ser una misionera como eso le decía Ortega que una una chica conoce a un poeta maravilloso surrealista loco extravagante excéntrico divertido y se casa con él y luego pretende que ese poeta se comporte como un notario y ahí es cuando su casa se acuerda de la ruptura claro si te gusta el poeta o sea el poeta oye acepta al poeta entonces has convertido como un notario el juego eso se da muchísimo yo creo que pero creo que son contradicciones por ejemplo Germán Gess Germán Gess es el hombre que decía que el hombre que quería escribir que quería estar solo entonces se casa tres veces porque quiere que le cuiden que le atiendan y que le lleven en este caso no de gin tonics sino las cositas o no porque ese es un caso para reglerlo a la tarde a ese fragmento de esos días azules que yo leí el primer día porque yo que nunca me he querido emparejarme me he emparejado tantas veces pues por el cepillo de dientes por no saber decir que no por mil historias no solo porque quieras que alguien te organice la vida no pero visto los testimonios de las familias de Germán Gess como cotejados con los testimonios de tu familia tú parece que das algo más a cambio en cierta contribución sin duda o sabes que Germán Gess es una gelidez o sea no les dan nada o sea solo les dan disgustos o sea no les dan ninguna bueno vamos a ver Ana lo que pasa es que tenemos el testimonio de las mujeres recogidos en ese libro pues por la periodista que lo escribe no tenemos el testimonio contrario el testimonio complementario que sería el de él no es una periodista pero tú has dicho una frase perdóname que te interrumpa tú has dicho una frase antes y has dicho nadie aguanta a nadie si no es un genio ¿no? cuántas veces hemos estado con una persona que nos ha vuelto loca o que nos ha pasado que te cagas perdón por la expresión pero lo hemos aguantado joder hay que ver porque estoy con esta persona que tal por culpa nuestra no porque hemos querido vivir sensaciones que otra persona visceral ordenada y como una vida normal relación de normal la correcta supuestamente son dos frases contradictorias ¿no? porque es un genio y esas mujeres hablan de que mal que tal que no me ha dado nada o sea nadie aguanta nada porque no quiere hombre yo creo que aguantas a veces es por la cosa que no quiere mentar o sea yo creo que estas voy a ver yo creo que el trauma antes era que por lo que decía que la mujer que tenía pongamos una cierta inquietud o sensibilidad intelectual o cultural se le da más fácil coger el atajo por esto de estar con un hombre de obtenerlo a través de un hombre que obtenerlo por sí misma y esto durante mucho tiempo ha compensado muchas cosas pasa que también ha consagrado un modelo que decía muy jerárquico en ese tipo de relación que a medida que se acortan las diferencias pues es un poquito más opinable ya digo por ejemplo aquí se han planteado casos de reconocimiento de la aportación de otras personas pues a como mínimo a crear las condiciones que hacen por según ahora y generosidad pero no siempre hay generosidad porque de hecho te encuentras creadores muy inseguros sorprendentemente inseguros de sí mismos gente muy brillante muy creativa con una obra estupenda con una inseguridad tan grande que no les permite ninguna generosidad o sea que no puede admitir nada que no admite ninguna aportación eso que ese sería como el caso por ejemplo de André Malbó con su esposa Clara o sea su esposa Clara pierde todo lo que hace esta mujer para promocionar la obra del marido para ser partícipe pero ahora el marido es impresionante y él nunca se da ni por enterado o sea no 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 hay un error de agradecimiento porque en realidad no quiere deberle nada o sea no quiere compartir ni un cachito de su leyenda con ella pero Marló es un caso extremo he llegado a la conclusión de que Marló era un psicópata era una persona absolutamente incapaz de meterse en las elecciones ajenas de los demás ya fueron su mujer pero el resto de la humanidad pero la relación terrorífica también con su hija pero la relación le llamaba a la cosa nunca quiso saber nada de ella al final le llamaba la cosa su hijo por otra parte era un bebé para una cosa habría que distinguir entre un género literario por ejemplo que puede ser un género literario una persona emocionalmente destrozada desequilibrada y tal por lo tanto no tiene ese cariño puede escribir muy bien pero no tiene un género personal el género per se esa persona de personalidad extraordinaria que rompe los esquemas que es segura de sí misma que crea su propio universo que genera un carisma es una magneto que atrae todo lo que está afectando que por toda lo ha estado andallando que en una regata como la de pequeña que ya se iba a dormir allí tumbada a pesar de que la teoría un papel está del tiempo y tal y ahora lo cuentan con orgullo como es natural porque tiene un padre como el que tiene esta gente no la puede ser cuidar tienes que soltarla y disfrutarla y de algún día la seremos todos de menos pero esta familia es lo propio que hay ahora pero quiere decir que cuando una persona es un género que se es una persona de gran personalidad pues es un sol y cuando estás hablando de un sol no es un planeta que si la hiciste es muy genial por ejemplo el género era una cosa que era muy carismático pero que también era capaz de dar mucha mala vida para la gente era un personaje que externamente era muy atractivo porque esta faceta aventurera en cambio a la que profundizas un poco poca felicidad a la de Hemingway y sus hijos o sea tú no ves a los hijos de Hemingway hablar de Hemingway como Ayanta habla de Fernando no ves a ninguna ex mujer de Hemingway que esté contenta o sea son cosas el género siempre es luminoso radiante el género puede ser oscuro existe un escritor que cultiva una leyenda de sí mismo por ejemplo en el de Hemingway por ejemplo él y su mujer se van a Indochina saquean unos templos pero lo saquean para vender bueno saquean uno de los templos más importantes que hay en el mundo le van a juzgar le van a condenar y su mujer vuelve a Francia que es en el barco que aprovecha para poner los cuernos pero bueno con los cuernos recién puestos ella se tira en plancha consigue que muchos intelectuales franceses crean una carta pidiendo la liberación de Malgo no te lo pierdas porque es una futura gloria de las letras francesas se nos ha jodido o sea que es un vulgar saqueador de templos o sea ahí con el pulzón llevándose que no debería llevarse para venderla eso es un contrabandista ah pero como es una gloria de las letras francesas pero hay que sacar como va a ser eso es algo que solo puede pasar en Francia si que eso es en los colombianismos bueno pero que hay Malgo por ejemplo emulaba a Hemingway en la capacidad de llegar o sea Malgo es un tío que se apunta a la resistencia francesa en el ultimísimo minuto de la guerra después de vivir como Dios que era como un héroe el general de Ovo le hace ministros pero bueno esto que es bueno también parece que Hemingway ni liberó a París ni nada ni va a liberar París una leyenda que el mismo ha creado por sí mismo y que ha conseguido que cunda pero que hay gente que tiene la habilidad de crear esa leyenda y que eso les viene muy bien mucho antes de que se invente a internet para favorecer su porque es verdad que la gente les compra a ver yo creo que Hemingway y yo sé que discrepamos es un escritor interesante pero que le quitas la leyenda y pierde mucho cierto pero yo quería defender un poco a Malraux a pesar de que tengo muy mala opinión de él con lo de psicópata las mujeres en lo del robo arqueológico vamos a Alcor por lo pronto en aquel momento Alcor que es donde él se lleva esas piezas de arte era Alcor Alcor había estado olvidado por el mundo enfrascado en la selva desconocido por todo el mundo durante siglos y poco antes de que Malraux llevara a cabo ese expolio había sido redescubierto por algunos a veces no era una cosa tan importante entonces Malraux llega aventureramente allí se encuentra en medio de la floresta con este templo y dice yo llevo que llevo una pieza si no la llevo la mente 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 si no hubiera encontrado pero de hecho tengo algunas piezas no tienen unos contrabandistas no es una cosa para los dos eso no tenía no tienen un duro no tienen un duro ellos entre otros porque todo el rock occidental que llegaba ahí me imagino que se lo podría hacer es muy literario robar una pieza arqueológica de la vida es muy literario pero es que un escritor como Malraux o como Hemingway o como yo mismo o como tantos otros tiene también que acomodar su propia vida lo que va a ser su obra tiene que inventarse su vida para poder contarlo para poder escribir es muy literario lo que pasó fue que cuando Malraux se casó la señora Malraux que Dostoyeci se dedicaba a matar a Vicentitas para escribir un dimensión sería un caso extremo pero hay casos en la historia de la arte y de la literatura y en los que se ha hecho esto sí Malraux cuando se casó con su señora muerto de hambre y su señora tenía posibles como le da el dinero para que lo invierta Malraux lo pierde lo intenté todo o sea se quedan y todos ellos cuando conciben se quedan y todos ellos no conciben ni periveran ni premeditan la expedición y ella pobrecilla que se apunta a un bombardeo y se lo dice ella va detrás en la selva pasándolas así no hay horas aquí ni horas de aquí no hay horas es que todo eso es sumamente literario o sea no asaltaron un banco el banco de la esquina y se llevaron los fondos de la guardia civil pero luego si te pillan pero si te pillan te lo tragas y te lo comes y no vas a llorar a Andrea Breton que escriba una carta porque una futura gloria a las letras de Francia venga no quería hacerlo le vamos a sacar porque lo hacemos tú y yo y palmamos en la reacción indochina entonces bueno es que eso es un caso de indulgencia criminal y es colonialismo culo además yo no creo que todos seamos iguales ante la ley evidentemente yo tampoco lo creí un creador un malrón tal a la hora de ser juzgado debe hacerse de ciertos privilegios ya pero ese de tan romántica llegar al plano doméstico llega a tener resonancias siniestras o sea la impugnidad del creador para hacer todas las estrelladas que se le ocurran es un poco no el tema de pero es infinitamente más grave que se cargara Leal y levantar el centro Pompidou eso sí que es un atentado de esa cultura para otro es una anécdota de juventud fíjate lo que dice Fernando es verdad que ahora la gente refiere a leer al autor antes que leer su obra en una ocasión que yo lo presentaba en Pandella hace algunos años que había mucha gente de convención y tal y había una señora con unos ojos mirándole así y en cuanto tuvo una oportunidad en cuanto paramos a respirar intervino para decir señor señor Vargas Llosa yo he leído todos sus libros y lo que yo te digo señora perdonen pero este es un espacio no es barrio sí hay anécdotas para para dar y tomar son los moniquetes de pim pam también he leído todos los sueltos yo recuerdo una vez saliendo de mi casa de Soria en el Collado en el centro de la ciudad en el paseo de la ciudad salgo por el portal y de repente una viejecita me ve se le ilumina el semblante los ojos chispeantes y se ablanza hacia mí al grito de Antonio Gala yo creo que la de la cariño que sale yo creo que cada día me han preguntado porque no ha peor ocurrió en la frontera entre ahí en Vigasoa entre Francia y España cuando Fernando estaba separado de Martín y traía a Ixa a Salto y Lóbal fuimos a buscarlo y salimos de una asidería que debíamos a escenar y otro señor le saludó y le decía ya usted me lo hace como se lo había confundido con Paco Costas eso era constante en la historia de Paco Costas era una mujer de una belleza espectacular pero no fue no fue interesante la novia también te confundió no pero evidentemente había algo en mí porque nos parecíamos muchos todo el mundo tiene un biotipo también te confundía con Fernando Guillén ¿te acuerdas? de hecho tuve tuve tentaciones de llevar un día al timbre de su casa para ver si estaba solo a que me acuerdo también me gustaba su hija como sabes también la atracción sexual genética una vez más no pero por ejemplo esto que contaba Allanta de lo de escribir a máquina a mí me sorprendía mucho efectivamente venía allí con un saco de ruido lo arrastraba dormía en el suelo yo estaba escribiendo a máquina y decía pero oye ¿qué haces aquí? me ha ruido la máquina en el suelo vete a dormir no, no, no que me gusta muchos años después me ocurrió una anécdota que la verdad es que me agradó sumamente y es que yo ahora en la casa de Jesús del Valle tiene en fin la habitación en la que yo escribo tiene unas ventanas que dan un patio un patio muy grande aunque también dan las ventanas de la casa de Esperanza Aguirre que como sabéis es vecina mía entonces mi hija Ixa vive encima justo encima y la ventana de su dormitorio da también a ese mismo patio entonces un día contando esto ella dijo ah sí, sí, sí a mí qué lástima que ya no escriba esa máquina porque a mí me encantaba ya mayor ella oír el ruido de tu máquina de escribir cuando subía por la ventana subía por el patio y se colaba en mi habitación entonces era un poco el ruido del hogar era un poco oír el ruido de la máquina de papá que estaba escribiendo tranquilizaba a la gente todo funciona papá vela papá trabaja papá está escribiendo la casa está en orden y muchos años después subiendo las escaleras de la casa de Castilfrío en Soria con mi hija Caterina que tenía 5 o 6 años vio la máquina de escribir puesta encima de un ataúd con el que convive en su estudio la oliveta la oliveta la oliveta no la oliveta la oliveta la oliveta y entonces se quedó alucinada mirándola y dice ayúdete la máquina de escribir la máquina de escribir esto es verdad el final de yo tengo máquinas de escribir 30 o 40 colgadas en las paredes como si fueran cuadros yo le tengo una gratitud a la máquina de escribir ha sido mi tercer brazo y esta máquina de escribir sobre el ataúd a la que se refiere es porque le rendió unos de los fúnebres y escribí una oración fúnebre cuando pasé a este artefacto y abandoné la última vez que escribí con la olimpia y efectivamente está en el ataúd en un acto de suprema humildad he colocado alrededor del ataúd todas las estatuillas todos estos miembros que te van dando la vida y voy a meter todos a mis unicotos por lo que como yo si yo conozco a alguien le podrías recomendar un poder homosexual pero si ese es un ataúd precioso ese es un ataúd porque lo encontramos en un pueblo cerca de Castillo es un ataúd no es un ataúd de entierro es un ataúd de velorio porque los pueblos de aquella provincia eran tan pobres que cuando uno se moría había un ataúd en el pueblo lo velaban en el ataúd luego que enterraban a pelo al muerto el ataúd lo fregaban con energía y lo utilizaban para el cuerpo siguiente así que en ese ataúd ha debido estar yo que sé 800 cadáveres por lo menos pero muy chiquitillos que era gente bajita pero que eso supere el pueblo de mi madre que aunque a un señor porque era muy largo y la fedora pequeña le cerraron los pies pero por lo menos le dieron un ataúd pa'l sol o sea siempre hay un peor los pies en la arena porque en alguna época en que eso que iré tratando causó una revolución estuvo a punto de demostrarle la vida al emperador entonces utilizaban una traduz el velórico que llevaban al entierro tiraban de una patanca la muerte caía y el ataúd volvía que se matía después ya regresaba a precio al que están los ataúdes se le dieron posteriormente descubrieron cuando al cabo del tiempo iban a sacar a desenterrarlos por una razón u otra que había muchos con una campana ahora hay muertos a los que los encierran con el móvil por supuesto y con varias baterías en Estados Unidos bacán nos hizo una encuesta que hace tanto que solo en Estados Unidos hubo 8 millones de personas declaradas clínicamente muertas con su certificado de muerte emitido encima de las sábanas que han resucitado 8 millones y algunas cambios del cementerio bueno pero se supone Swami que el velatorio de hecho en realidad sirve aparte para despedirse de la persona querida para asegurarse son como 24 horas no se cuantas que están deslizadas como dice Antonio Gara porque toda la gente va a los velatorios para comprobar que se ha muerto porque estaban deseando que se muriera pero aparte de eso antes ahora pues está todo prohibido antes duraban 3 días ahora no ahora te olvidan a cerrarlos en las primeras 24 horas lo tengo dicho y además lo digo delante de todos estos testigos a ti que eres mi hija que yo quiero estar 3 días aunque me vaya un poco del tema no tuvieron una ocasión en que nada estábamos en una habitación con Raymond Puth el psiquiatra que él le escribió vida después de la vida y tal y tal y nos contó una historia que nos dejó a los dos boquiabiertos ni siquiera Fernando le abrió con boca ¿te acuerdas? eso es un parágrafo ahí no te lo vas a creer es decir a Fernando lo conocía menos pero no me iba a venir porque era inventado unas técnicas con un espejo empezabas a mirar ahí y te concentrabas y aparecían los muertos de tu familia tu padre se venían al espejo ahí el espejo era una frontera donde había este encuentro entre el muerto y el vivo y se producía una conversación el muerto salía del espejo una figura tridimensional multicolor y era real y él nos contó dice he estado con mi abuela mi abuela ¿tenías abuela? no, no ya hace mucho pero estuve toda la tarde con ella pero ¿dónde? en el salón de mi casa ¿y de qué hablabais? pues nada de las cosas que hablan mi nieto y su abuela nada trascendental y el abuelo le preguntaste no, hablamos de cosas de la casa de no sé qué de lo que pasó de la fuerza del día del día ¿no te acuerdas? sí, hombre Fernando en aquella época estaba muy preocupado buscando un poco los antecedentes la historia de su padre que desapareció que fue fusilar de la guerra y tal y él vio los cilos abiertos y nos conjuramos los dos para ir a la casa de Mudi para hacer la procura del espejo a ver si podía volver a nuestros padres él no cumplió pero yo sí yo fui y ya os lo contaré el otro día lo que yo cumplió sí, hombre ahora no nos haces después de la publicidad después de la publicidad ¿no? 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 bueno ya sabes yo 45 minutos y 15 reconozco ¿no? 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 no me pasa ni un minuto ¿no? 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 entonces no eso que acaba de contar el señor y me recuerdo una vez estuve en una conferencia de Borges y al final de la conferencia se la tengo una señora en el coloquio pues eran estas pesadísimas que le empezó a decir que bueno que se había muerto su madre y que dos o tres días después que ella estaba en la cama y que de repente se le apareció su madre y la madre fue avanzando lentamente desde el fondo de la habitación llegó al borde de la cama lo miró y luego se fue retirando y le iba diciendo adiós y el comentario de Borges fue che que atenta no sé si es excepción ¿no? yo excepción bueno lo haré breve venga excepción reducida pues nada yo me tomo esas cosas muy en serio y entonces me presentía ya en un pueblo que se llama Chocolor en Alabama para que la civil americana y él vivía en un viejo molino que acababa de comprar un vieillachero que pasaba por allí una casa solaría a dos kilómetros de pueblo o más y tenía varias plantas de madera muy grande y eso muy americano y él ahí estaba en la parte de arriba bueno aquí interviene otro personaje que a mí te lo recordaba ayer el racionero me recordaba ayer a Daniel Prince aquel agente de la CIA que veía el futuro de la persona que se había muerto había resucitado que venía con un maletín que lo abría y veía en un vídeo el futuro lo que iba a pasar a la humanidad en extensión y a cada uno de nosotros en particular y tenía unas audiencias espectaculares en Zaragoza hubo que llamar a la policía porque teníamos una conferencia barrotada y estábamos con Zaragoza como aquí y la puerta estaba allá era muy grande en la sala había 600 personas y era imposible salir tuvo que venir la policía a sacarnos porque todos querían tocarle y tal él los hacía llorar y les contaba las historias bueno por resumir este año Brinkley según el mandato del más allá había construido una cama para relajarle que era una caja de música por dentro entonces él accionaba aquello y la música sonaba dentro de ti y en esa cama Woody se relajaba que preparaba y para el espejo esto del espejo no lo había inventado él esto lo hacían los griegos allí en sus famosos como se llaman donde iban a escuchar a los augules el oráculo que había el oráculo de los muertos que se llama que a los vivos en el artístico allí iban los muertos o sea los vivos pero generalmente a tomar contacto con los muertos y esto lo hacían en una gran caldera que tenía agua en cuevas con muy poca luz de velas de manera que en la superficie de esas calderas es donde ellos se fijaban después se han encontrado muchas puntas de resis quemables y allí se desaparecía el muerto y tenía la caldera y un esmúdito con todo eso lo reprodujo en su casa con un espejo de llano un sillón que se sentaba así con unas cortinas de terciotelas y de gordas alrededor para alcanzar la oscuridad absoluta y una vela detrás que no reflejara y tú muy relajado y durante todo fin de semana te preparaba yo hice la prueba entonces tenías que mirar fijo fijo así como pasmado al espejo un espejo que no reflejaba nada y al cabo del tiempo pues se supone que el muerto venía la cita antes habías tenido que llevar objetos que habían pertenecido a ese ser no querías verte las medias un agredo un reloj lo que fuera una foto y con toda esa preparación pues tú ibas el 60 o el 70% tenían esta visión real y yo fui testigo no de la visión yo estaba con Moody medio escondido ahí entre bombadinas y en cuanto salía uno en el acto sin que se contaminara con nada que asaltábamos allí mismo que con nada que había sido y yo pues garantizo que hasta donde llega mi entendimiento esas personas decían verdad es decir no es que hubiera ocurrido lo que ellos decían pero ellos lo habían vivido como tal pues que habéis estado esta mañana en su poco lo de la soga y la culebra ellos habían visto la culebra aunque fuera una soga yo no lo sé y lo contaban con una cantidad de detalles y como que lo han visto la Virgen y tal a mí no me salió creo que no tenía la fe suficiente y yo estaba mucho más pendiente de qué pasaba que de entregarme a eso pero lo cierto es que los seres que se han ido nos dejan una memoria llena de cosas que a veces se pierden en el hondón de ese baúl profundo de ese subconsciente y que ciertamente si tú vuelves a centrarte mucho en ellos con objetos retemporales y tal pueden aflorar algunas visiones claras y yo alguna tuve como al escape como un destello y a mi padre una vez que nunca se me había ocurrido mi padre tenía a veces se ponía una especie de acerico que tenía ella y lo vi como un flash y jamás había pensado pero con una nitidez que volví yo mismo aquellos tiempos y bueno algunos flashes de este tipo que no tenían lugar más dentro de mi cabeza evidentemente que fuera pero hubo el caso de una presentadora de televisión muy afamada en Estados Unidos que fue de incógnito que se enterara y tal y esta mujer le había fallecido un hijo de 14 o 15 años su único hijo recientemente se le había ido en un accidente sin que ella hubiera pedido despedirse ni nada tan muy afligida y le hizo la prueba y todo y no pasó nada la mujer se volvió a escupir muy apenada porque realmente no vio nada ni nada se sentó en la cama y ¡pua! ahí se le apareció el hijo entonces tuve una conversación de horas que se dijeron de todos se abrazaron y ella lo cuenta como que era real es que era mi hijo y está con mi hijo y lo interesante de esto es que la aflicción desaparecía en todos los casos una persona se sentía satisfecha de que su hijo o quien fuera estaba bien de que había podido despedirse que había podido decirle perdona o te quiero en fin esas cosas que a veces quedan dentro y duelen y resultó que eso tenía pues un gran valor terapéutico para casos de angustia la aflicción por la muerte y tal y bueno esta cosa se importa lo diría en la larga te acuerdas este es un caso similar al de Maximina ¿te acuerdas de Maximina? ¿te acuerdas de Maximina? si vino con nosotros a Montreal estaba allí precisamente Maximina me ha llamado antes y él por teléfono es cierto Maximina yo esto fue en el año 88 89 por ahí yo iba un día por la Gambia era como la una de la tarde y de repente a la altura del Capitón más o menos ya casi oigo Dragó Dragó con una voz jadeante tal y me vuelvo y era Maximina Maximina era una señora que venía por lo visto detrás de mí desde el Lope de Vega intentando cazarme yo iba a buen paso ella jadeaba porque la habían estirpado un pulmón o sea el cabio que ella tenía y entonces vino llorando a lágrima viva a lágrima viva un creyón miágara lo que salía de sus ojos y me dijo Dragó por favor mire yo tenía un hijo tengo varios pero mi hijo de verdad el que yo amaba era ese que para mí era fundamental y vivía en París y yo me iba a pasear por los lugares de París y se ha muerto y yo sé que usted me puede poner en contacto con él por favor ayúdeme ayúdeme y era cuando yo dirigía estos cursos en el escorial que eran parecidos a esto sobre temas afines en los cursos de verano de la Universidad de la Comunicidad 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 precisamente y regresiones astrales bueno regresiones astrales todas estas cosas y entonces yo le digo mire inscríbase usted en el curso de la Escorial y a lo mejor podemos ayudarle aquí efectivamente se inscribió en el curso de la Escorial y allá que se vino Maximina es una fuerza en la naturaleza es una mujer con mucha energía y tal y entonces allí en uno de los talleres de aquel curso era de regresiones a vidas pasadas esto lo llevaba que no conducía a uno no me acuerdo quién no sé la Quiro Calle o quien fue no no Joaquín Grau me parece Joaquín Grau Joaquín Grau sí efectivamente Joaquín Grau que era de la revista más allá que era de unas técnicas para reclutarle a vidas pasadas o algo que parece que son vidas pasadas y por el caso todos allí de una jación y de repente hubo un canario un chico canario que cayó en trance que empezó a hablar con una voz que inmediatamente Maximina reconocía como la de su hijo y además en francés idioma que ahí parece el canario no conocía su vida normal entonces se produjo una escena desgargadora que duró media hora de la cual Maximina hablando con su hijo el hijo recriminándole porque por el visto era homosexual era homosexual el hijo no Maximina no el hijo era homosexual y su madre era una madre pero esta es una madre súper protectora etcétera le recriminaba déjame ya en paz mamá tiras de mí hacia abajo yo que tengo que ir hacia las regiones astrales el empillo deja vive vive ocúpate de mis hermanos ocúpate de las cosas de este mundo déjame ir y además tú con tu personalidad por tu culpa a mí sea homosexual porque eres una madre posesiva y tal ya Maximina llorando a lágrima viva un desgaste de energía brutal que la tuvimos que llevar en ambas el día en que se incohe un proceso de canonización o de beatificación de mi persona yo ya tenía milagro pero Maximina testifica testifica que yo he hecho un milagro está absolutamente convencida de esto sigue en contacto conmigo y no contenta con eso cambió su vida hay que decir que cambió su vida era esta mujer que lloraba y tal empezó a ayudar a todo el mundo organizó una asociación de madres que habían perdido a hijos me llamaban continuamente por teléfono madres llorando trago yo sé que usted me puede poner en contacto conmigo usted lo ha hecho ha hecho un milagro con Maximina por favor háganlo también conmigo y tal por la historia de verdad no me diga pero el video de un tira así a los chamanes que hacía una noche no, 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 no 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 no, no no, no no, no no, no no Fernando y cómo era aquella cosa yo me acuerdo ocurrió en mi caso una vez que nos trajeron a dos chamanes peruanos yo me acuerdo dos chamanes peruanos que hablaban el japonés al entrar en el trato del trato es lo que ellos decían que era japonés sí, sí y Fernando les pilló porque Fernando cada día le iba a ir al japonés y le sonaba ya con el japonés para mí que no es japonés de hecho cuando supieron que hubo unos ligerísimos conocimientos de japonés cambiaron de lengua de lengua así en las que hablábamos catalán pero que iba a salir tanto de Maximina no, no que yo Maximina no tenía como los yogures de los tícidos no sabía nada de Maximina simplemente un día me llama él y estaba dando los pisos en la escorial yo estaba trabajando en Madrid esto es hace 20 años o 25 algo así y me dice ven, ven ven a comer al escorial estoy aquí dando los cursos y comemos juntos yo que era muy reticente todas estas cosas de como tenía la casa llena de chamanes de bruja de tal estaba ya arca de chamanes y le dije sí papá pero no asista a ningún curso o sea voy como contigo y ya está entonces nos subimos a Mudena y yo que es una de mis mejores amigas que además fue secretaria de él hace un tiempo y efectivamente llegamos ahí comemos con todos en la terraza aquella de los cursos del escorial y como siempre empiezo a comerme la cabeza para que me quede al taller que hay justo después de bueno no quédate que es una regresión astral que es interesantísimo te va a cambiar la vida y yo que no papá que me dejen en paz yo que no quiero bueno total que me convence y al final pues al mudere yo vamos a la regresión astral esta en la que se monta este jari o sea que de pronto eso ya no era una regresión astral sino que era como una especie como no sé un disparate un número verdaderamente increíble y a partir de entonces me empezó a interesar más el asunto no porque creyera o dejara de creer en todo esto sino para ver si se generaba alguna situación tan desconcertante como aquella de Maximina pero en aquel curso o sea tenía tanto éxito tuvimos 3.000 peticiones de matrícula que no pudimos acogerlas al final acogimos 300 y tuvimos que irnos a un salón que nos alquilaron a los padres agustinos del monasterio del ex-Joyal para tirar todo el mundo si 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 lo recuerdo perfectamente yo estaba en aquel curso si estaba en la salita o algo bueno es que estaba yo pensando en ellos hablar te acuerdas en Camboya cuando estábamos en Canadá es que tú y yo hemos recorriendo muchos pueblos y entonces nos ha pasado así no no parece como que hubiéramos sido el conductor y el maquinista por aquí todos muchos pueblos bueno te interesa el tema ¿cómo es el tema del hipnotismo? yo veo que has pasado ahora el hipnotismo bueno el hipnotismo también tengo otra anécdota relacionada aquí con el hipnotismo yo no había tenido nunca ningún contacto con el hipnotismo hasta que empecé a sentir pánico para coger los aviones a la hora de cogerlos el pánico que me impedía su primo avión que fue coincidiendo con el nacimiento de Mario de mi primer hijo ahí me empezó a entrar la ansiedad de morirme de dejar al niño desvalido entonces tuve el problema entonces ahí tuve mi primer contacto con mi hipnosis me hicieron una sesión una serie de sesiones reproduciendo en estado de hipnosis la experiencia del avión como algo bueno poco menos que paradisiaco todo era maravilloso lo contrario de ahora de ahora cuando viajas en estas compañías tan terroríficas las azafatas eran divinas te daban champán y bueno el caso es que durante un tiempo funcionó y pude volar tranquilamente pero muchos años después cuando cuando mi padre tuvo este problema en el corazón que le operaron y todo eso y andábamos ahí pues todos medio desesperados en los esos dos días previos en el hospital a la operación que no sabíamos muy bien que iba a pasar cuando apareció de pronto pues estábamos en el cuarto bueno él tumbado Naoko la pobre mi hermano y yo ahí ya no estaba porque estaba de viaje estaba en extranjero y entonces pues estamos ahí reunidos el día antes de la operación y y aparece un señor entra un señor ¿cómo se llama? eso el Cruz Domínguez otro son estas bueno que conoces a la gente de pronto se acercan a nuestro señor era internista del Rubén y director de la crítica del sueño en el Rubén ¿no ves que era lo que pasaba por ahí? sí, sí, sí pero que inmediatamente sí, no era un brujo pero inmediatamente pues ves que hay una conexión y un interés del uno en el otro ¿no? y entonces se le acerda y dice bueno pues yo estoy aquí porque Fernando te van a operar mañana yo ayudo a los enfermos que se van a enfrentar a una operación bueno difícil a vida o muerte como como es este y le empieza a hablar pues de de lo que puede significar la hipnosis en una de una operación pues tan grave como como aquella de los beneficios que podía traer de la sacar de la hipnosis y tal y y y y le dice bueno porque tú tienes que entender que la operación tú no te tienes que resistir a la operación además una operación a que te hablen en canal te sacan el corazón lo ponen en una bandeja te lo vuelven a tú te tienes que un córdero patagón no sé si habéis visto en Patagonia que asan unos corderos nada con las costillas tú no te tienes que resistir la operación es algo bueno es algo que te que te cura no tiene que haber si tú realmente te entregas con confianza a esta operación y no sientes miedo y tal y cual la operación va a ir maravillosamente bien no vas a sangrar prácticamente nada en fin empieza a dar pues toda una serie de bueno una visión completamente diferente a la que teníamos nosotros en esos momentos que era como que echabas las manos a la cabeza de lo que se tenía que enfrentar él y bueno y consecuentemente nosotros por aquello que contaba de un amor a mí me dolía el corazón como la pierna de la esposa de un amor entonces bueno claro el amor una vez más y entonces de pronto dice bueno tú te quieres someter a una sesión de hipnosis que te pueda ayudar sí le pregunta Luis Domínguez ahí que te pueda ayudar a enfrentar la operación así bien y positivamente y tal y este pues claro sí 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 por supuesto faltaría más porque eso me estés no y además le dice pero antes para convencerte porque tú tienes que estar convencido de que esto funciona tienes que verlo yo me gustaría hipnotizar a alguien de los que están aquí para que tú veas que funciona como siempre como siempre yo no levanté la mano predestinata predestinata sí predestinata bueno ven quien tiene cara de pfff cara de cañón pfff cara de cañón pfff cara de cañón Y me dice, bueno, creo que se ve en la película, ¿no? Te voy a contar de, no sé, de 10 a... Dos fases. De 1 a 10, ¿no? Y tú me sujetas las manos y vas a tener, pero vas a tener el dolor más grande físico que hayas sentido en tu vida, pero en cuanto me aprietes las manos, o sea, que lo puedes sentir medio segundo, ¿no? En cuanto me aprietes las manos, ese dolor va a desaparecer. Y vas a sentir el placer más grande... ¿Quieres sentir un orgasmo? Y me decían, hombre, no, te quiero ir delante a estar aquí, te voy a presentar... Bueno, pues no un orgasmo, pues el placer más grande que has sentido en tu vida y cuando dejes de querer sentirlo, pues me aprietas las manos y tal. Y yo luego te saco de hipnosis y así le demuestras a tu padre, a lo tanto quieres, a lo que tienes que ayudar en estos momentos extremos, tal, tal, que, bueno, pues nada, cojo las manos a este señor, me cuentan de 1 a 10 y efectivamente siento un dolor que no es reproducirlo, o sea, yo no he sentido este dolor ni siquiera pariendo a mis hijos, o sea, una cosa espantosa, un rayazo de dolor que todo el cuerpo inmediatamente le aprietas y desaparece. Todo esto, claro, tú estás perfectamente consciente, en realidad, por eso lo puedo contar, o sea, tienes un recuerdo claro de toda la vivencia que has tenido, ¿no? Y después me dicen, bueno, pues ahora ya viene el momento del placer y tal, y te da un ataque de risa, esos ataques de risa, esos ataques de risa que te dan a veces en la vida que te quedas como de reinao y te quedas genial y te sientes muy bien y tal, bueno, pues el ataque, me da el ataque de risa y te digo, que es muy ya porque es el placer entero, y ya, bueno, le aprieto las manos y vuelve atrás, ¿no? En el este y me saca de la alba, no sé, se me queda alucinada porque verdaderamente es una experiencia que personalmente puedo decir que funcionó o por lo menos a mí me funcionó, pero lo siguiente es todavía peor porque entonces hipnotiza a él, pobrecito, en la cama, dice, ahora para demostrar a la familia que esto funciona, le hipnotiza, llama a una enfermera, coge una aguja así, le levanta aquí un cacho de pie y se la pasa de la alba y este hombre ni pestañea, ni pestañea, o sea, ni siquiera hay un... Yo soy un tipo duro ¿Y esta? Bueno, esta es la experiencia Fernando, ojos cerrados o abiertos No me acuerdo de nada, todo esto que está contando Ayanta, nuevo para mí, no me acuerdo en absoluto, seguramente estaría hipnotizado ya desde el comienzo, no me acuerdo como nada, nada Yo lo único que me acuerdo es... Pues cerrados, ojos cerrados El doctor Domínguez tiene la hipnosis es que después de la operación, y a verme allí todos los días Pero si te hipnotizó antes de ir a la operación No, te hipnotizó también que no me acuerdo de nada de eso Después de la operación yo tenía, como suele suceder a todo el mundo cuando ha tenido una operación este tipo dificultades para conciliar el sueño, la pastillita que aparece cada cuatro horas, la enfermera, ¿verdad? Y entonces él dijo, no, no hace falta la de esto, yo te voy a hipnotizar para que te duermas Y cogió a Naoko y le dijo, mira, cuando ya se vaya a dormir y tu marido y tal y cual, tienes que hacer lo siguiente Colocas tu mano delante de él y dices Cinco, cuatro, tres, dos, uno Cogiendo los dedos a cada número y se queda feliz Y así fue Y desde entonces cuando alguna vez no me fue a dormir, Naoko me lo hace O yo mismo me lo puedo hacer y me quedo frito Sí, me programó de por vida con este De tan sencillo parece estúpido, ¿no? Bueno, hay que admitir que eres un candidato y diablo Bueno, no sé qué decirte porque solamente en otra ocasión intentaron hipnotizarme Que fue cuando gané el premio planeta en un programa de televisión de Rafaela Carrá Sobre un turno este que me invitaron Y que estábamos invitados, Alaska, yo y otra persona Y entonces había una hipnotizadora Y uno de los, en fin, de los sketch del programa era que esta hipnotizadora nos hipnotizaba Y le dijeron, pues muy bien, yo muy bien, pues bien que me hipnotice Alaska, pues muy bien que me hipnotice Y el otro o la otra también Entonces, dice, pero antes hay que hacer una prueba Entonces nos metieron en una habitacióncita con la hipnotizadora Que empezó a hacer ahí unos pases, unos números y unas cabas, ¿verdad? Y al cabo de diez minutos dijo Alaska, no sabéis fuera Lo único que conseguí hipnotizar fue al otro Nuestros dos, ¿no? Era un cabelo absoluto, ¿no? En cuanto te hable, a una persona muy sugestionable De muy poca personalidad o de muy poca cultura Oye, gracias Pero no, pero ya no lo estoy sugestionable Pero Fernando, es que eso que hacéis Una vez me intentaron una cosa esta que no es correctiva Y funcionó con todo el mundo menos conmigo Pero contigo una vez sí funcionó y otra vez no funcionó Bueno, funcionó en esto de nada más que eso Pero bueno, es que eso es un tipo de programación Que efectivamente contando tú te relajas Eso que se dice de que si pierdes un objeto Que no he acuerdo Ahora ya no te acuerdas Pero ya sí Eso que se dice siempre De que si pierdes algo, las llaves, las gafas Rezas tres padres nuestros A San Antonio Eso es verdad Pero ¿por qué es verdad? Porque tu subconsciente sabe Donde te has dejado las gafas o las llaves Y al rezar una oración Es como rezar el rosario Da lo mismo como decir un mantra Una letanía, hora pronobis, papapá Y tú dejas el cerebro en blanco Al rezar tres padres nuestros Que es algo que mecánicamente repites Porque lo has aprendido desde niño Tú detienes la actividad de la mente Y emerge el lugar El recuerdo del lugar donde te has dejado las llaves Y suele funcionar Y es verdad que suele funcionar No es magia Yo en mi infancia estuve aterrorizado Por eso que se decía Que San Pascual va Y que si eras de otro San Pascual va Y el día antes de morirte Venía y daba tres golpecitos En la cabecera de tu cama Yo todas las noches le daba Por favor San Pascual No veintes No veintes La verdad es que se está retomando un poco como la oficialidad de eso, que se llaman sofros y biógenos. Y se frenaron todas las teorías, hubo unas fobias, un oficialismo tremendo para frenarlo y los psicoterapeutas se están echando mano a través de ello porque en realidad se nos escapa el porqué, pero ahí mira lo que acaba de contar Ayanda. Yo creo que el monito te coloca en un petro, pa, pa, pa y acabas. Pero es lo mismo, es que no sabemos muy bien cómo funciona. Yo voy por la calle y veo a una chica preciosa en el falde de la venta con el puñetito. Ya no tiene un puñetito. Ya no tiene un puñetito. Ya no tiene un puñetito. de plástico, etcétera, porque se ha descubierto claramente que la madre, la prueba es que es la madre y solo la madre, el contacto de la madre al diececito del niño y tocarlo en las gráficas, el niño está traduciendo vitalidad. Y no se conoce cómo puede percibir un donante de cuatro meses, seis meses, pero es un cofactor que multiplica las potencialidades del niño para clase. Fue una base, pero luego se generaliza y hoy en las uvis infantiles está lleno de madre, es que entra, es que entra, es que entra, es un follo, ya no es un tal, pero la base fue esta. Yo, por ejemplo, en el momento de aquella, que fue en casa, etcétera, en este momento, cuando ya el niño estaba asomando, la cabecita que salía, que entraba, que salía, que entraba, que una de las dos comadronas que estaban allí me dijo, toca, pon la mano en su cabeza, porque un niño no olvida nunca la primera mano que se ha apoyado. Eso es tremendo. Seguramente esa mano que lo hice, y fue muy emocionante, seguramente en un estado de relajación profunda de estos dos que estamos hablando, ya sea por meditación, ya sea por la maquinica, va a recordar esa mano pronto. Sí, sí, el asunto. Por eso digo que puede dar mucho de sí que es entrada, aquel apelo a la ley. A ver si… Bueno, hay también un estudio muy interesante que se ha hecho en los orfanatos, ¿no?, donde acaban niños que están esperando a ser adoptados y a lo mejor durante muchos meses, por todo lo farragoso que es el asunto burocrático, deben esperar a que una familia los saque de de allí, que los niños que son alimentados desde la cuna con un liberón, pero sin contacto físico, mueren. O sea, que pueden estar alimentados correctamente… Pero si no tienen el amor, en realidad estamos hablando de amor, si no tienen ese afecto y ese valor humano del otro, pues no aguantan los primeros tres meses de vida, ¿no?, eso es muy interesante. Pero lo que es curioso es que hay que hacer estudios para… Sí, reacente, pues es obvio, ¿no?, claro. Sí, pero que de algún modo hay un olvido de cosas fundamentales. Pero esto, la meditación, lo de la matinita esta que digo, la retroalimentación y tal, es, por ejemplo, sumamente parecido al proceso de ponerte a escribir unas memorias que yo no he hecho, porque es que cuando te ponen a escribir unas memorias, yo lo recuerdo perfectamente en el caso de este libro, Sofía de Azulis, estaba con tu ordenador, iba a empezar a escribir unas memorias, se supone que uno cuando va a empezar a escribir unas memorias va a echar mano de su primer recuerdo y yo no sabía cuando… no sabía que mi primer recuerdo era el que efectivamente fue, y ese recuerdo, de repente, cuando yo estaba ya con el ordenador encendido, plaf, igual que a ti, el acerico de tu padre, se representó vívido, perfectamente, nítido en la memoria. Me di cuenta y ahí arranca mi libro. Entonces, esa experiencia, esa especie de estado de trance en que caes sencillamente cuando te pones a escribir o cuando te pones a pintar o cuando te pones a componer y que, además, en el caso de las memorias, es un estado de trance que te conduce hacia el fondo más remoto de ti mismo, pues es como echar un sedal al fondo de tu memoria, al fondo de tu inconsciente y empiezas a sacar pescados pequeños, grandes, boquerones o tiburones, según los casos, que tú ignorabas, que tú no recordabas y que empiezas a recordarlo a partir del proceso de redacción de las memorias, por lo cual la redacción de las memorias se convierte en un proceso de autopsicoanálisis poderosísimo. Es una experiencia muy, muy, muy intensa. ¿Qué pasa con las falsas memorias? Porque a veces uno está recordando y realmente tiene recuerdos que no son exactos, pero vemos que esté mintiendo, es que realmente lo recuerda así, que eso a veces luego provoca unos… Es así. No solo los recuerdos falsos, sino la memoria selectiva. O sea, que eso es inevitable. O sea, tú estás hablando con un hermano tuyo y estás hablando del mismo episodio que se produjo tal día, tal año y todo lo que tú dices, él no lo recuerda y todo lo que él dice, tú no lo recuerdas. Lo de la hipnosis esta que cuentas tú, se le ha borrado por concreto. Pero una cosa es que se te borra, ¿eh? Que sé que estamos hablando de algo que… Fabricas recuerdos. Sí, cuando fabricas recuerdos, cosas que no ocurrieron y que realmente se fabrican y realmente la gente lo recuerda. Bueno, muchas veces son mecanismos de supervivencia, mecanismos defensivos de la propia personalidad, de búsqueda, de un estado placentero, un estado relajado, de salir de situaciones conflictivas. La memoria construye barreras defensivas, trincheras. ¿A ti te ha pasado haciendo memoria? ¿Es que has detectado algún recuerdo…? Es que… no. ¿Cómo averiguas tú que el recuerdo es falso? No hay ningún sistema para recordar que el recuerdo es falso. Normalmente tiene tu madre, para que haces comentarios de aquí. Ah, bueno, pues eso constantemente. Claro, eso… Pero eso es un tú contra yo, ¿no? Palabra contra palabra. Palabra contra palabra. Palabra contra palabra. Pero oye, qué buena mañana, ¿eh? Nos hemos ido… Nos hemos ido… Literatura. 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 ¿No nos has hablado de Juan Ramón y de Zenomi? Otro caso, ¿eh? Otro caso, ¿eh? De ser secretario… No, otro caso, bueno… Cuando se muere su mujer, la pobre… Entre otras cosas, también se muere porque… Por si se que me han recibido… El tratamiento… Nada más me faltaba este disgusto… Con lo delicadito que yo estoy… Dijo él… Dijo él… Personal… El castillo Puche me contó la muerte de Juan Ramón Jiménez que fue ahí en el hospital de Puerto Rico, ¿eh? Y me contó que estaba… Bueno, estaba allá… Completamente demacrado, en la cama… Destrozado tal y cual… Y que de repente… Se incorporó… Con los ojos alucinados… Dijo… ¡España! Y se… Y le pesó… Le pesó… Bueno… Bueno… Berlanga hizo algo parecido… Dice… No sé si es verdad… Lo dijo España… 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 ¿Sabéis qué dijo? Antes… Se incorporó… O sea… Se despertó del este… Y dijo… Ya está… En Berlanga hizo una manera muy interesante… Ya está… Esto fue… No sé si… Bueno… Es que estas prácticas saben… Se cree… Muy seriamente… Es un fundamento del conocimiento hindú… Que el último pensamiento de una persona… La última imagen que hay en su mente… En el trance de la muerte… Es el que determina… El nacimiento siguiente… Ah… Sí… Y mucha gente… Se prepara solo para que ese… Ah… Para que ese imagen sea algo… Bueno… Esa idea está recogida en el cristianismo… Que es la confesión… Que es esta evolución… El buen morir… El buen morir… Pero la evolución te la pueden dar cuando estés en la consciencia… Sí… Sí… Ese momento había pasado… Y entonces… Sí… Porque el último pensamiento de la teoría… Va a ser… Va a ser… El pensamiento predominante… En ese momento… Pues te lo fijas… Sin que nosotros seamos conscientes… Hay pensamientos predominantes… Que nos dominan… Y pensamientos predominantes… Del día… Y en caso de muerte… De muerte traumática… Como un accidente de coche… Perdona… O sea… En caso de muerte traumática… No sé… Como un accidente de tráfico… Aún así… Aún así… Porque… Hay un… Hay un flash… Hay una fracción de segunda… El vector es consciente… De que eso se acaba… Y te agarras a algo… Es decir… Uno no puede dejar la vida… Sin decir adiós… Sin volver la cara… Te agarras a algo… Porque es todo lo que has tenido… Tu conciencia está aquí… Lo otro es desconocido… Entonces… Te agarras a… Ese pensamiento… Eso es lo que te agarras… Es lo que ha predominado en tu vida… A nivel consciente… O subconsciente… Entonces… La mejor muerte posible… Es la de Chejo… Que pidió champán… Lo último que hizo… Fue coger una copa de champán… Y le dieron… Muerte preciosa… Esa fue hace una cosa… Eso fue hace una cosa… Que se va haciendo… Que se va haciendo… Que se va haciendo… A esa es la altura… Ya podíamos… Estás molestando… Pues ha dejado… Pero, como decía Oscar Güero… Estamos usando… Estció molestando… ¿Por qué se va haciendo… Si tú tuvieses que morir ahora, por ejemplo, seguramente tu pensamiento iba a tus hijos, pero seguro. Y entonces eso es lo que predomina en tu vida, lo más importante, nos pasa a todos. Y ahí empezaría, según esta enseñanza hindú, tu próxima vida. Empezarías teniendo. ¿Qué mejor manera que empezar la próxima vida bebiendo champán? Si te deves champán al despediente, la próxima vida te darías una resaca impresionante. Hay unas interpretaciones a las que caza el judismo. Es muy interesante porque el momento de la fuente es el momento más importante de nuestra vida, eso es obvio. Es cuando realmente se apaga la función y de pronto te quedas en el vacío sin nada. No tienes a lo que agarrarte. Todos tus esfuerzos han sido para construir algo en lo que dejas atrás. Hacia adelante no hay nada. Entonces el miado es espectacular. El miado ha desfavorcido, claro. Es un momento importante. No es como para hacer un pactón de villas. Realmente hay que estar. Hay que estar a lo que estás. No es como para hacer un pactón de villas. No hay más que nosotros la oportunidad. Sí, hay muchos que hacen formas. O varias, Ana. De la hipótesis de las reencarnaciones tienes varias. Gente con el sentido de humor se lo toma un poco a charla y hace escribir en su... No, eso no es verdad, ¿sabes? Es una leyenda, no existe esa epitafia, es de mucho más. Perdonen que no me levanten, no existe eso, nada, se ha inventado. De hecho yo había pensado en poner en mi epitafio, yo le he dado muchas vueltas a mi epitafio, y había pensado en poner en mi epitafio, para fraseando, que dijera, perdonen que no se me levante. Eso no haría falta ir lo firmando. No sabía quién es. Eso no me quería decirlo. El cementerio de los poetas en Roma, hay un cementerio maravilloso que es el cementerio de los poetas, que es el cementerio no católico de la ciudad, donde están enterrados, bueno, entre otros kids, por ejemplo, está enterrado allí, todos los personajes relevantes, poetas o músicos, en realidad, creadores, artistas, que por alguna extraña razón murieron en Roma, en situaciones fuera de su lugar, y también hay italianos, está Gramsci, bueno, hay un montón de gente. Es un cementerio monumental que está justo a los pies de la pirámide que hay en Roma. Es un sitio que a mí me gusta mucho pasear, está además lleno de gatos, es un sitio muy antiguo y tal. Y hay una lápida allí de un nombre que yo no sé qué es, pero siempre voy a visitarle desde que la descubrí, porque realmente ha conseguido su propósito. Al poner en su epitafio, simplemente pone arriba su nombre de pila, ni siquiera pone su apellido, y en interrogantes, ¿novedades? Hay un epitafio precioso de una patrona romana también en un cementerio de Roma, este es precioso. Dice, guardo su casa e hilo. Guardo su casa e hilo. Hilo Pilar, sé que no sé, eso no puede ser muy del agrado de los feministas, pero la forma de expresar lo que fue su vida. Yo creo que hay otro recurso. Continuará. Ya os dije que estaba muy malito. Oye, propongo, no me habéis en aguaciestas, pero propongo, una hora de despedirlo. Para un pinto fin, la salmosa mañana. Sí, sí, estoy muy bien.